Hola, buenos días, amigos televidentes. Esto me lo trajeron recién Hugo Gagliardo, me hizo esto en cerámica, me lo trajo desde La Plata, le agradezco mucho. Ahora le voy a mandar un agradecimiento luego, porque tenemos cosas muy importantes. Muy bien, muy buenas. Cosas muy importantes porque hoy tenemos una nota con Saba. Móvil, móvil. El nota de un móvil, claro. Y sí, pero era nota al fin. Y el presidente de Racing ayer dejó blanco una sombra de duda, una sombra de duda sobre la continuidad de Saba. Sería bueno que él lo aclare muy bien, porque bueno, con el buen promedio que tenía Pelegrino de puntos, lo limpiaron de independiente. Entonces va a asumir Milito casi seguramente. Tenemos mañana el partido de Boca en Montevideo. Vamos a ver si también van los barras esta vez y lo reciben, como lo recibieron aquí cuando llegaron, después de estar 11 días detenidos, los barras de Boca que estaban allá. Tenemos mucha información sobre River, por los otros clubes también, Huracán, Huanchope, Ávila. ¿Es cierto que se reunieron gente de Boca y gente de Huracán por el posible traspaso de Huanchope, Ávila? Habrá que ver, habrá que ver. Y tenemos muchos más incógnitas para develar en estas horita y media de Estudio Fútbol. Desde aquel diciembre de 2002 que Independiente no pudo volver a ser campeón en el fútbol argentino, evidentemente nunca ha encontrado el norte. ¿Qué es lo que tiene que revisar el rojo? Que ayer, a través de todos los medios, le hizo saber al entrenador que al día siguiente le iban a decir que terminaba su contrato y se iba. La comisión directiva me ha comunicado que no iba a continuar el año próximo. ¿Qué hizo con toda dignidad hoy Mauricio Pellegrino? No, muchachos, quédense ustedes y ya saben que me tengo que ir. Y se lo dicen a todos antes que a mí. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Le he ofrecido al club que como iban a cambiar de rumbo, Pellegrino se haga un paso al costado. Independiente estaba obligado y se puso, Independiente mismo, la obligación de ganar este campeonato. Tenía la ilusión de llevar a Independiente a lograr el campeonato, no ha podido ser. El objetivo máximo no se ha podido lograr. Y también que los que hoy manejan Independiente necesitan ganar. Lamentablemente no se le hubiera dado ninguno de esos objetivos que no había un propuesto el día que se contrató. Ese gesto es el que describe el ciclo de Pellegrino y Independiente. ¿Qué tiene que hacer un entrenador para meterse en el hincha? Porque pasaron 25, en 25 campeonatos. 25 entrenadores. ¿Eso creen que es lo que le va a dar Milito, Pablo? Esa tranquilidad que es un hombre, que bueno, es un ídolo del club, ¿no? Sí, creo que después del club fue, o antes del club, mejor dicho, fue uno de los mayores ídolos que estuvo Independiente. Creo que va a ser, el gabio va a ser el próximo técnico de Independiente. Mi padre quiere que él sea el secretario general de la CGT. ¿Cuántos títulos te dio Pablo Moyano? Hablo, pero los míos se quedan en el aire. No me dan bola. El presidente de Independiente dice que él quiere ir a la AFA y que su hijo sea el secretario general de la CGT. ¿Entendés? Gordito. ¿Qué decís? A ver, que hagan lo que quieran. Ah, no, esperábamos. Muy jugada la opinión. Oh, oh, ¿qué voy a decir? A ver, ¿quién tiene que ser el secretario general de la CGT? Yo, para, para, para. ¿Quién tiene que ser el secretario general de la CGT? Tiene que ser, dale. El secretario general de la CGT. ¿No apuraste a Esteban? Pero por supuesto tiene que ser Moyano. Hugo Moyano. ¿Y presidente de la AFA? Hugo Moyano. Después yo quisiera hablar un poco del tema que asistí ayer. A un homenaje a Tito Pizzuti. ¿Quieren que hable de lo de Razzit? ¡No! ¡No! Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. Yo también, Cate. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. Quiero decir, se cumplieron 50 años de esto. Ya cantaste, ya cantaste todo. No, no, no conté nada. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, volvemos a Razzit. Ya la agradeció, la agradeció, Gastón. ¿Qué vas a agradecerle? No, porque estaba hablando de que me interrumpieron, viejo. ¿Se escuchó? ¡Paga bien el Razzit! ¡Oh, oh, oh! ¡Paga bien el Razzit! Así cantaban los muchachos. ¿Qué creen? Digo, no, 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 yo soy de otro equipo. Y ustedes no quieran. ¿Vos le decías eso? Le digo. ¿A vos le decías eso de otro equipo? Yo sé, en ese momento, ayer, era de Razzit. ¿De qué equipo debería ser hincha? No, no, no podría ser hincha de ninguna, lamentablemente. Porque si la gente te lo pide... Dios no quiso que fuera hincha de ningún lado. Muy bien, tenemos mucho para hablar. Esto es de ayer. Es de ayer. Tiene una bomba en sus manos, Palacio. No, la verdad que yo me considero un tipo... El autobombo. Hola, Juan Gordese. Hola, Juancito. Un placer. Impresionantemente inteligente, ¿no? Pero me rindo realmente, entiendo a los terrenales como ustedes, pero... Gracias, Marcelo. Eso te gusta mucho a la gente. Cuando yo leo eminencias mundiales, que obviamente cuando uno es terrenal no le ata ni los cordones a tipos como el que voy a citar, y digo, ¿cómo puede ser que haya compañeros nuestros que no se den cuenta la brillantez? ¿Cómo hacemos para que el fútbol sea mejor? Si tenemos las mismas medidas de las canchas, si tenemos las mismas reglamentaciones. Y hay que ser brillante, hay que tener una mente brillante para decir, le voy a sugerir a la FIFA que ya que no se pueden agrandar las canchas, achiquemos la cantidad de jugadores. La verdad que a mí, un tipo que se le ocurre eso, me tengo que sacar eso. No terminé, no terminé. Bueno, pero la inteligencia tuya está un poquito recortada. Hace 20 años que se viene diciendo que se tiene que jugar con un jugador menos para la dama de espacio. Y este lo descubre como un... Mirá vos, mirá vos salió acá. Lo dijo la golpe. Sí. Uy, qué inteligente. 20 años hace que se está diciendo eso. ¿Estás de acuerdo con la golpe? ¿Estás de acuerdo con Ricardo? Y no. ¿Por qué no se va a jugar con cuatro jugadores? No. No, si el básquet no dice que es una porquería. Del fútbol se habla que se juega con un traste. El básquet se dijo que el ano fue más típico del tenis que el cuadro... Vista anoche de los Spurkos perdieron por cuatro. Vista anoche de los Spurkos perdieron por cuatro. No me acuerdo, porque no me acuerdo. 3 a 2 en la serie. No me acuerdo bien. Marcialona, ¿cuántos jugadores juegan? 10 o 11. 11. Bayern, Múnich. 11. 11. 11. No ganó nada. Salve que le echaron. El recurso es un recurso facilista. ¿Pero quién lo dijo, Horacio? Porque acá lo dice... ¡La golpe! Pero la golpe ahora. Vos decís que hace 20 años alguien lo dijo. Yo lo dije, por ejemplo. No, no es registro. Acá registro. Vasile, Vasile lo dijo hace 15, 20 años. Y le dijiste... ¿Tampoco estabas de acuerdo con Coco? No. ¿Sabes cuál es el recurso? Como se hace tan complicado, lo corre camino. Claro, no está... Hoy no está... No está... No podés hablar mal de lo que corre camino. No puedo hablar de los ausentes. Claro, para solucionar más la imposibilidad de jugar y ganar jugando bien, dice, bueno, achiquemos los jugadores. Ese es un recurso facilista. Al Mirón lo traje a México y seguro guarde conceptos míos como técnico. Pero este Eranús ya tiene su propio estilo. Me equivoqué. Tenía que pedir un aplauso. Me tendría que haber quedado en Boca. Horacio, ¿se tenía que haber quedado en Boca? ¿Cómo se va a quedar en Boca? Si lo corría la Cruz Roja, lo corría por la calle después de la derrota con el estudiante. ¿Cómo se iba a quedar? Pero dirigió cuatro meses, Horacio. No es que estuvo... No es que estuvo... No es que no respetó el proceso. No es que no se te va a quedar inocente a más como para que yo me conmueva. El tipo perdió un campeonato imposible. Imposible. ¿Él lo perdió? Bueno, cuando estaba Basile, que fue su antecesor, Boca había jugado cinco partidos y había ganado los cinco. Tenía 15 puntos y le llevaba cinco al segundo. Cuando lo agarró él. Faltando dos fechas le llevaba cuatro al segundo. Lo fue manteniendo... Faltando dos fechas le llevaba cuatro. Dice La Volpe que le hubiera gustado... Un día le va a preguntar al de arriba qué pasó en su último partido. Con Belgrano y con Lanús. Le va a preguntar a Dios. Yo no sé desde qué lugar, pero Esteban Adedulli ha emitido un comunicado, Esteban Adedulli, desde la clandestinidad. Está en Formosa, hoy comenta para Tays Sports. Vélez, Esportivo Barracas, en una copa. Mira que está llena de sorpresas. Ayer estudiante de San Luis eliminó a Temperley. De los cuatro partidos que vimos hasta ahora, en uno solo pasó el equipo de primera y en tres pasaron los que vienen de la cinta. Dos comunicados, va a emitir dos comunicados solamente, a no ser que sea, a no ser que sea maltratado por vos, Horacio. A ver, comunicado de Esteban Adedulli. Desde la clandestinidad. Desde la clandestinidad. Tiene razón La Volpe. Uno. Y el segundo es fortísimo. Música Adedulli, a ver. Arriba, 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 que me motiva. Es verdad, Horacio, que el Bayern y el Barcelona juegan bien con once. Pero, mira en la final por TV. Tomá, chupate esa mandarina. Nada para reprocharle, toda verdad. Le pregunté al Real Madrid con cuánto juega. Con once. Con once. Y el Atlético de Madrid con diez. Si puede jugar con catorce. Juegan todos con once. Si juega con diez, atrás de diez. Juegan nueve, atrás de diez. Algunos llegan tirando tiro al pichón y otros llegan jugando bien. Este es así. Y el otro no llega. El fútbol es así. Y el otro no llega. Ni llegan. El otro no llega. El fútbol es así. Algunas veces, por ejemplo, ¿quiénes son los dos mejores equipos de este campeonato? Algunos tienen dudas de que son Rosario Central y Lanús. ¿Hay alguna duda? Y un poquitito ahí nomás. Con el Cruz. ¿Hay alguna duda? ¿Y se mete de ganas? ¿Hay alguna duda? Algunos de esos tres equipos juegan todos atrás. ¿Saron esos juegan mal? ¿Esos son los que les gusta a toda la gente? ¿Sí? ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! Bueno, está Juan Cortés acá porque tenemos que hablar de esta renovación. ¿Dónde está Edul? De esta renovación. ¿Lo acabo de decir? No, pero no. Está en Formosa porque va a comentar esta noche el partido que desde las nueve van a jugar Vélez y Esportivo Barracas en el marco de la Copa Argentina. Ayer vimos la clasificación de estudiantes de San Luis y la eliminación de este emperme. Dos a uno en dos minutos se lo dio vuelta. Sí, y es el tercer equipo de cuatro partidos que hemos visto hasta aquí que pasa el del ascenso y queda fuera el de primera. ¿A Ahumada y a Gremiado le retendrán de los 459 mil pesos que se hicieron acreedores los jugadores por pasar de ronda? ¿A Ahumada, el gerenciador y a Gremiado le retendrán un porcentaje o algo o se lo van a dejar? Yo por la alegría de tener esos chicos con el cheque festejando después del partido no le puede sacar ni un centavo. Además con los seis meses que le deben a los jugadores. Hablando de deuda, ¿en quién me siguen sin entrenarse? No aceptaron la propuesta que les hizo la dirigencia y en Colón renunció toda la comisión directiva. Algunos clubes están así en primera división. Para entender un poco por qué se está hablando todo lo que se está hablando por estas horas y las decisiones que se están tomando. Está Juan Cortese porque se está armando la lista. La lista que no le gusta a Horacio Pagani pero que se arma igual. De jugadores que seguro se quedan, jugadores que si se pueden vender mejor y jugadores que aunque no se vendan no van a ser prioridad. Sí. ¿Está bien que lo diga así? Y entre otras cosas una base de jugadores que seguramente a partir de enero se van a respetar con referentes como por ejemplo los que vamos a hablar. Podemos saludar a Leo Poncio que está en línea y es uno de los que va a figurar por supuesto en esta columna vertebral de la que habla Juan Cortese. Gracias por atendernos. Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, acá pensando en el futuro me imagino que vos también pensando en el futuro. Sí, sí. No, siempre pensamos en lo que viene. Ahora, seguramente lo que viene será terminar de la mejor manera estos dos partidos y después como siempre en las pretemporadas de poder ilusionarse de vuelta con hacer algo bueno y con realmente mantener un equilibrio que es lo que no da, que te da los resultados y bueno, y la confianza también. Las cosas siempre tienen una explicación. Tuvo una explicación cuando le fue muy bien. ¿Qué explicación le encontraste a este primer semestre de año en el que no pudieron lograr los objetivos que se habían planteado? Bueno, primero en el torneo empezamos bien, ganando primero, después con una regularidad en la cual pensábamos que a la par de la Libertadores si podíamos seguir teniendo resultados de local positivo en el torneo, podíamos mantenernos arriba y en los cuales creo que hemos fallado en ese sentido en el torneo local de poder sumar más de local que de visitante, que es donde uno siempre hace la diferencia. Después metaba la Copa Libertadores que sigue siendo sesión para todo club que la juega y en cuanto para revalidar un título. La primera fase hemos viajado mucho, en lo cual después en el recambio por ahí no lo hemos hecho de la mejor manera porque bueno, hemos jugado Copa y hemos jugado torneo en los cuales por ahí teníamos que seguir con la misma dinámica y no se pudo hacer. Y llegando ya a que realmente el semestre eran cuatro meses y medio, cinco, llegando ya a los últimos sin chances, más como lo que pretendíamos desde el principio, creo que pasa más por esas cosas. Y bueno, los resultados después, en algunos casos como el último que no pudimos pasar a cuarto de final, dejándolo todo, por ahí te queda otra mirada. Pero bueno, la cuestión siempre es pasar. Leo, ¿vos tenés alguna charla pendiente para saber qué va a ser de tu futuro o vos vas a seguir en River? No, yo voy a seguir en River. Yo ya dije hace, creo que es cuando renové ilusiones y cuando vino Marcelo de que poder quedarme acá. Yo hoy en día lo que pretendo es poder seguir teniendo un nivel como para que bueno, para que realmente cada entrenador que esté y hoy en día Marcelo me pueda seguir teniendo en cuenta. ¿No te sentís a veces cuestionado? Cuando en algunas ocasiones no jugás o no formas parte de los titulares. Toda mi carrera fue regular y de esa manera, en que juego o no juego, yo creo que en tendencia jugué más de lo que por ahí queda afuera, así que la cuestión es positiva en todo lo que vengo haciendo. Y el hambre, Leo, lo seguís teniendo, viste que se menciona estos últimos días como que en River se estaba necesitando un recambio para que vinieran jugadores que, la verdad que ustedes han ganado todo, o mucho, y como que a veces hay que renovar un poco el plantel para que haya como nuevas ilusiones, nuevos desafíos, nuevas ganas. ¿Vos mantenés ese espíritu, ese hambre? Sí, yo no, bueno, yo te digo la verdad, yo he hablado con casi todos los que hoy en día me pongo a hablar y a dar opiniones y en cuanto a mi carrera es cuando más estoy disfrutando, que lo vengo diciendo hace bastante, cuando más ganas tengo de entrenar, porque bueno, porque al tener también los últimos años uno piensa también que hay que aprovecharlo. Bueno, y después en renovar ilusiones, yo creo que la renovación de ilusiones va cada uno individualmente, quien se siente capaz de poder volver a vestir esta camiseta y saber que le van a exigir al máximo. Después te pueden decir, no te voy a tener confianza, no te voy a tener en cuenta, sí te voy a tener en cuenta, pero después la decisión parte del jugador mismo. Acá hay un criterio que esta camiseta exige más de muchas, de muchas de lo que hemos pasado nosotros en otros clubes. Bueno, hay que estar predispuesto a todo eso, hay que saber, estoy predispuesto a querer que me exijan o a querer estar en boca de todo, que cuando vaya bien te alaben, cuando vaya mal te critiquen. Y bueno, de parte de eso individualmente se forman los grupos como se formaron desde cuando nosotros volvimos del Poder Nacional y se han logrado tantas cosas. Así que en esto pasa ya personalmente, individualmente, la gente que esté, que hoy estamos y la gente que venga a querer ser parte de esta historia del club este. Leo, te lo consulto porque es la primera vez que tenemos la chance de hablar con vos y como referente también del plantel. Te quiero consultar si a partir de tu experiencia en River, esto de que cuando un equipo gana parece que los referentes se llevan bárbaro entre todos, que son todos rubios de ojos celestes, que parece que está todo bien y cuando de repente no se consiguen resultados, empiezan a aparecer los rumores de ruptura del plantel, de jugadores que llegan a un lunes de entrenamientos no con el debido descanso, rumores que en definitiva tienen que ver también con que algunos tengan más ganas de irse que quedarse. ¿A vos te extraña todo esto? ¿Que haya pasado todo esto en tiempos en donde el River no gana o es parte de la dinámica del fútbol? Lo es, es parte de todo, a ver, que se hable con criterio y que digan una cuestión que ha pasado por ahí y si la pasó tendrá el porqué. Después que se inventen cosas es parte de querer fomentar o querer, no sé si derribar un grupo, acá hay que ser realista en que en grupos, en masa más que todo, a la larga o a la corta, cada uno tiene sus relaciones, sus amigos fuera dentro de la cancha y muy difícil que todos se puedan sentar a comer el día de mañana a ver que se termine una carrera con otro, porque bueno, porque es todo así, cada uno se prende para un lado o para el otro, pero acá no ha sucedido nada de eso, acá la verdad que no ha pasado nada de todo lo que se ha comentado afuera y nada, y la cuestión a todo esto hay que escuchar, hay que dejarla pasar y uno no puede hacer nada, de la mentira no puede hacer nada, porque si uno sale a hablar de cosas que no han pasado es como que se mete en el tema y le da más importancia a lo que no es. Perdón, ¿cuáles son? Me agarraron medio en bolas, pero preparando el viaje a la Copa América de Estados Unidos, digo, ¿cuáles son las mentiras? Con 20 días antes de preparar el viaje. ¿Cuáles son las mentiras? ¿Cuántas veces se ha hablado en la última semana que Alario no había sido titular en Copa Libertadores? Porque supuestamente no había tenido una actitud 100% profesional. Por eso le pregunto a Poncio, como referente del plantel, si le extrañó esta persona o no. Bueno, pero Poncio que vive cerca de una estación de servicio, cuando va a cargar Nata, me imagino que el del surtidor le habrá dicho, ¿por qué no juega Alario? Y si prende la radio va a escuchar, ¿por qué no juega Alario? Y si prende la tele va a escuchar, ¿por qué no juega Alario? Y yo creo que en la intimidad con los amigos le deben preguntar a Poncio, ¿por qué no juega Alario? O sea, esto en la realidad no nos vamos a mentirar. Si hay alguna verdad más clara, que Alario... ¿Cuál es la pregunta? No, 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 lo que no había entendido, no sabía... ¿Por qué no juega Alario? Y la pregunta es, ¿vos entendiste por qué no juega Alario? Sí fue Poncio. ¿Leo? No, 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 estaba escuchando, estaba escuchando, no, no, no... La pregunta es, ¿por qué no juega Alario? No, no sé cuál es la pregunta. No, si te sorprendió, si te sorprendió, porque no, cuando se habló de mentira, digo, ¿qué mentira? Bueno, indudablemente que a todos nos sorprendió porque no jugó Alario, digo, ¿a vos qué? ¿A vos no te sorprendió? Bueno, es otra cosa. No, no, no sé, el entrenador tiene cosas. Es otra cosa que sorprenda por qué no juega uno u otro. Claro. Y bueno, después, bueno, después cada uno tendremos miles de concierturas que podamos hacer porque le dolía el dedo, porque el entrenador prefiere otro, porque, no sé, miles de cosas desde afuera y con resultados como negativos a lo que tenemos hoy, nada más, pero no, a ver, ha existido siempre por qué no juega uno, por qué no juega el otro, o este hoy no puede jugar, o mañana sí. La verdad que me parece que, ya sé lo que vos decís, somos bastante conscientes que hacemos la vuelta a la casa o con nuestros amigos y te preguntan por qué esto o por qué el otro. Y la verdad que, de mi parte, siempre respondiendo de la misma manera. Y la verdad que son cosas que sucedieron, me sucedieron a mí, así que nada, no hay más explicaciones, bueno, en mi caso más. Leo, y vos que jugaste en varios puestos ahí en River, ¿cuál es el puesto donde más cómodo te sentís? Porque te pusieron de todo lado, te pusieron de central, te pusieron de cinco adelantado, en cualquier lugar. ¿Cuál es tu verdadero puesto en el que yo juego acá? En el medio. La verdad, de cinco y suerte. Bueno, déjalo, Brasso. ¿Cómo que responde? Brasso, la verdad, nueve de área. Gracias que dice así. De pibes a nueve, claro, de pibes a nueve. Bueno. No, no, no he jugado todavía nueve de área. De chiquito era goleador, ya le dejé un título, así que... Pero no, era... La verdad que mi carrera he jugado en varias posiciones, que por ahí ha sido contraproducente o ha sido algo a favor, que en algún momento no estaba para jugar en mi posición y podía cumplir otra, puede ser positivo. Después yo soy o medio centro con dos cinco o con un cinco, es donde realmente uno empezó la carrera y realmente creo que me desempeño mejor. Bueno, escucha, Mario, me toca hacer el rol de malo, como es habitual en mí. ¿Cómo te cuesta? Y te tengo... No, la verdad es que no me gusta, pero bueno. Te tengo que hacer una pregunta que me afecta un poco a mi sentimiento. Yo a D'Alessandro lo conozco de pibe, lo quiero... No, yo quiero que te la responda sin que me pregunte. A ver, contéstame. Fue un hecho que se disculpó ante todo, que sabe que no actuó bien y a nosotros nos quedó claro y no va a volver a pasar. ¿Vos sos amigo de él también? Sí, claro. Y es un pibe que, bueno, ahora ya es un hombre, que siempre tiró para adelante en todo el grupo que estuvo, de hecho ha sido siempre capitán con o sin cinta, es de esos líderes que llevan para adelante. El otro día, en el partido de la Copa, aún sin jugar como él puede del todo bien, siempre está pidiendo la pelota, o sea, tirando para adelante. Llamó la atención eso, ¿no? No, no, es que se equivocó, él dijo que se equivocó. Fue una situación en la cual se equivocó, como cualquiera nos equivocamos, a lo mejor en un ámbito que todo resalta más, porque bueno, porque enfocado por fotos, no fotos, muchas cosas. Y después lo que vos decís, Andrés tiene una manera de ser que fue creciendo mediante su temperamento, mediante su calidad de jugador, y hoy en día en todo el lado que estuvo, es uno de los estandartes de River, del Inter de Porto Alegre, de los clubes donde ha pasado. La verdad que... ¿Y qué onda, Leo? ¿Vos decís que lo vas a convencer para que se quede, o se va en diciembre? No, ah, diciembre, ah, pensé que... No, porque tiene que... Se vence el préstamo... Ayer hablábamos de esto, porque el préstamo se vence justo a mitad de temporada, digamos. Claro, 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 claro. No, a ver, yo a Andrés lo veo muy contento, la verdad que... Las familias, yo también me junto, ahí ya están las cuales por ahí te podés contar con alguien, nos hemos juntado, y la verdad que se lo ve muy, muy contento, la familia misma de él que esté cerca de los suyos, después es lo que vos decís, el vínculo termina en diciembre, y después habrá que, de vuelta, esas famosas negociaciones, famosas que uno se quiere quedar, no se quiere quedar, cuánto... Porque, bueno, después termina el torneo en junio, ahora es de junio a junio, hay que ver también que si él... Hay muchas cosas que cuando firmó él, lo firmó por un año, y ahora realmente los torneos son de junio a junio, así que hay muchas cosas que... Que bueno, que eso se deliberará el día de mañana, pero yo lo veo muy contento. Leo, no sé si existió la charla grupal por allí de Barovero, sentado y mirándolo a usted, diciéndole los motivos por los cuales se va de River. Si lo hizo, no ha trascendido, hay muchas conjeturas acerca de esto. ¿Vos sabés los verdaderos motivos? No te voy a preguntar, porque indudablemente será la intimidad del grupo o de Barovero. ¿Vos sabés los verdaderos motivos? Y en el caso que lo sepas, ¿los entendés? ¿Por qué Barovero, con todo el amor del mundo y todo el dinero del mundo que le puede ofrecer River y la gente, y ustedes, los compañeros, porque es un tipo muy querido, ¿por qué realmente se va de River? No, no, no lo dijo ante todo, no lo dijo nada. Yo tengo también otra de las relaciones que me ha dejado el fútbol con Marcelo, que tengo un diálogo bastante, que hablamos un poco más allá de lo que es futbolista, familiar, todo, y la verdad que le he tratado de sacar. Marcelo es muy todo para adentro, muy callado. Usted es como jugador, lo que es cosa, por ahí tiene pocos en los cuales confiará para hablar, o la familia, o los padres. Pero bueno, él cree que ha cumplido, no sé si llamarlo ciclo, ha cumplido todo lo que tenía que dar para River, y bueno, y ve que también en cuanto a calidad familiar, como todos decíamos siempre, de poder ir a jugar a Europa, o a esos lados, tener la posibilidad de poder emigrar. Es lo que por ahí se le interpreta cuando él habla de que, bueno, que ya está. Pero nada, hay que, Marcelo hoy en día ya sabemos lo que va a hacer, hay que estar agradecido de haber traído un arquero que no pensaba que iba a ser titular, a ser uno de los más grandes de River, y nada, recordarlo como fue, y saber que, bueno, que dejó mucho, que yo siempre decía que si Marcelo se quedaba en River era porque iba a ser como un maestro, él hace escuelas también con los chicos, pues como actúa como persona, entonces, bueno, hoy en día se nos está yendo una persona que al club le ha dejado mucho y el humano también. Y va a dejar la cinta, esa cinta, ¿te importa quién la lleve una vez que se vaya a Marcelo? Mira, yo la cinta la he tenido esporádicamente y yo siento que, bueno, es algo, un honor tener la cinta de River vestida todos los domingos, pero yo sí voy a seguir siendo el mismo, si la tengo, no la tengo, para mí no es que mañana Marcelo se la quiera dar a otro, y que a mí no me molesticaría nada, la verdad que sigo adoptando de la misma manera y sé qué ocupo en el grupo yo, sé qué parte tengo en el grupo, así que a mí, solo con mis compañeros me respeten y ya está. Me voy a disfrazar de Marcelo Palacios, mi amigo Marcelo Palacios, por un minuto. Te vas a ser bueno. Voy a ser malo. Te vas a ser bueno. Voy a ser malo. Y voy a arrancar con la pregunta, que él arrancaría una pregunta como la que sigue, que es, si jurás decir solo la verdad y nada más que la verdad. No le jurés, no le jurés. Te juro decir la verdad, no, yo siempre digo, mirá, si quieren que nos ponemos el casé como para decir cuando estamos bien o cuando estamos mal, si seguimos hablando de esa manera, yo voy a responder como siempre, frente, con criterio, y la verdad, tratar de salir, de seguir el paso que siempre somos, nada más. Bueno, ¿qué hizo el destino que en esta Copa Libertadores de América queden dos representantes argentinos? Uno es Boca y otro es Central. Por diferentes razones. El hambre la van a comer. Bueno, qué malo. Un taco ralado, un taco ralado. Vos siempre fuiste el bueno y yo el malo. Mirá que hago apiado, hago apiado en las peores canchas. Que no se corte la comunicación, por favor. Eso iba a decir, la verdad que te damos récord, que no se vaya a acordar con mi canción. Por general, pasa por general, y la verdad que... Un milagro. Escucho, no pueden jugar la final hipotética si pasan los dos cuartos, pero sí la semifinal. Supongamos que se encuentran en semifinales con la chance de jugar la final. Tres opciones. Ni mirás el partido, ni lees los diarios, ni querés enterarte de nada que haya pasado. O te duele menos que pase Central, o te duele menos que pase Boca. No, lo miro, lo miro. Yo la verdad que... Cuando se dan hechos importantes, lo miro. Después no sé, la verdad que quisiera... Que no se des a esas propuestas en el final, nada más. Ah, que tienen eliminado antes. Mirá que cuarta... Pero no dijo, no dijo. ¿Por cuál de los dos? ¿Por cuál de los dos? Pero cuál es la puñalada más grande. No puede responder eso. El otro día estaba... El otro día estaba... ...una nota de Maxi Rodríguez y dice que le cuesta mucho hablar de Central. Bueno, a mí me cuesta mucho hablar de Central y de Boca, así que no podría hablar. Muy bien. Ya está. No era un compromete, no era un gran pregunta. No, muy bien, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien, Leo, muy bien. Menos mal que no aprendés de Pagani. Dijo que lo miras, pero que le tira... Desde el sillón le tira piedra... Al plasma le tira piedra... Y directamente voy a ver los cuartos de final con la ilusión de que no hayas en el final. Bueno. Se está jugando en Riva hace un montón de tiempo, la pregunta pasada. El tipo juega en Riva. Pero tratemos de ser justo... Vos, por ejemplo, ¿qué equipo? ¿qué hijo? ¿Qué leo? ¿Qué carajo le importa? ¿Qué leo? 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 Que ya no existen. Él dice que no existen los enganches. Y vos que esos cinco a más de un enganche habrás marcado. No, no existen pocos. Los matan a los enganches. ¿Quién? ¿Los Poncio? ¿Los Poncio matan a los enganches? No, él no. Él ya está en el primero. Lo matan en las inferiores. Después lo agarra a este en la primera y lo revienta. No, no. Pero escúchame, Horacio. Entre un enganche y Poncio para jugar de visitante en un partido de Copa. De cinco adelantados. Se para como enganche. Claro. Según quien sea el enganche. ¿Él? Él no es enganche. Pero ha jugado ahí adelante. No, sí, no es enganche. Él mismo te estuvo explicando el juego de cinco, viejo. Pero no ha jugado ahí adelante, Leo. Mal, no juega bien ahí. Mal. Él tiene que jugar en el puesto donde mejor juega, viejo. ¿Pero vas a ser técnico vos? ¿Vas a ser técnico, Leo? Sin duda. No, bueno, todavía no sé, todavía no sé. La verdad es que... Va, tampoco te hagas que tenés 23, 24. No, por eso, por eso. Pero no, no, me veo. Hoy no me veo. Hoy te digo que no me veo. Y después el día de mañana salgo de esto. Hoy no sé hacer otra cosa. No tengo... Vamos al hipotético caso, Leo. Vamos a jugar... Con lo que vas. Jugar, vas a ser técnico de River o de Nubles. Sí. Y vas a jugar de visitante... Al Morumbí. Al Morumbí, un San Pablo de Tele Santana. Sí. Y si hay un poncio tengo que poner. Si hay alguien parecido de cosas... Muy bien. O sea, dale Sandro al banco y jugamos con un 4-4-2 con Poncio. Con Poncio ahí. Hay que cuidar de sí. No, no, no. André lo sacó al costado y le digo, André, mirá, ocupate que el tren no pase. En Morumbí que el tren no pase. ¿Cómo vas a mandar al cabezón? Con 39 años, porque va a tener 39. La cuestión es que André lo ataque al tren, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y Horacio, ¿vos qué opinás? ¿Cómo me dicen que aprenda yo qué? De alguien que está hablando cómo se juega. Que está siendo inteligente. No tengo nada que aprender. Lo que tengo que decir de fútbol ya lo sé. Once Poncio le gana... No tengo nada que aprender. Escuchame. Once Poncio le gana a Once de Alessandro. Se cortó la comunicación. No. No, no. No, no. Porque acá, pará. Acá Esteban Edul dice que Once Bufarini le ganan a Once Ramos. Romagnoli. Once Poncio, ¿le ganan a Once de Alessandro? Para mí la pregunta es... Y bueno, depende qué cancha. Hay que ver. Ve el contexto. Ve lo que se puede hacer. Caraca. De visitante. Pero de viejo te pusiste casetero. ¿Vos estás convencido que Once Poncio le gana? ¿Quién tiene que buscar resultados? ¿Quién tiene que buscar resultados? Ahí hay cosas. Los dos. Arranca al 0-0. No, 0-0 arranca. Es el tercer partido. Si no, vamos a penales. Los Poncio ya ha entrado el vestuario. ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¿Qué decís vos, Horacio? Uy, D'Alessandro. Que pierden por cuatro goles. ¿Los D'Alessandro ganan? Los Poncio frente a los D'Alessandro se comen cuaterno. ¿Los Poncio? Sí. Total es algo totalmente incomproable. Ah, sí. Pero mirá la confianza que te tiene D'Alessandro. Pero a mí me gustan los tipos que juegan bien a la pelota. Y hay once que juegan bien a la pelota. Y hay que recuperar. Primero hay que marcar. Primero hay que marcar. Pero primero hay que sacarle la pelota a los contrarios. Y se la saca Poncio. Y la llevan los Poncio. Y hay muchos. Y el D'Alessandro que no sabe marcar, pega pata y los echan. Y los Poncio, ¿cómo la llevan? Poncio. Pará, pará, pará. Que ha hecho algún gol, eh. Digamos, no es su lado. Pero no se pueden comparar las características de los jugadores. Muchachos, es todo incomparable. Son todas preguntas para ganar tiempo y terminar el programa durmiendo. Además, la pelota va más rápido que los pies. Así que si se la pasan entre ellos, tiene que pasar a ser a los pies. Ya está. Ellos determinaron que ganan los Poncio. Muy bien. Ganaron los Poncio. Yo, yo, si tengo que hacer pan y queso. No podemos perder tanto tiempo. Yo elijo a la gente que no está bien. ¿Pan y queso a quién elegí vos? Poncio. Poncio. ¿En qué? Dale Sandro. Por, Leo. Perdón, Leo. Pero me gusta ese cudo. Horacio. Horacio. No, falta él. No, porque define. No, porque define. Dale Sandro. Dale Sandro. Pero a mí me gustan los jugadores como Dale Sandro. Define, define la apostación. Leo. 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 Voy a definir yo. Que me habías escuchado todo este tiempo. Dos a dos. Como te he bancado. En este momento. Qué tibios sos, Dios mío. Tú, tú, tú. Se cortó la movilación. No, se cortó la comunicación. A nosotros le pedimos que se salga el caseado. Los protagonistas y cuando tenemos que nos salga. Vamos a elegir entre el pocio y la de Sandro. No se puede. No, no se puede. Está bien, después esto, viste, ¿cómo es? Hay que decidir y después gozo. Si te equivocas no pasa nada después de poder remediar. No, yo sabés por qué digo de Alessandro, Leo, porque vos lo conocés a Andrés. Andrés no es de los enganches livianitos que si la pierdes no pasa nada. Yo te agarro un pocio y a Andrés te lo hago calentar y ya está. Vamos, tú. Ese es ahí. Vos decís que lo hacés entrar rápido. Eh, enseguida. Enseguida. Bueno, Leo, te agradecemos ese rato. Bueno, bueno, gracias y felicitaciones como ha mejorado este país que ya no se corta sobre la General Paz. ¿Dónde está? ¿En qué lugar de la General Paz estamos ahora? No, no, ya estoy llegando a Núñez. Ya bajaste, ya bajaste para el barrio. Muy bien, muy bien. Ya bajó. Un milagro que pasaste por el centro atómico, ¿cómo es? Ahí no se cortó. ¿Cuál es el tanque ese grandote que está ahora? No, no se cortó, no, no. Muy bien. De verdad, bien. Bueno, abrazo grande, Leo. Gracias por atar. Saludos para todos. Leo Porcio. Muy bien, por favor. Muy bien, la charla, un carácter no le gusta. 11 Poncho le ganan a Anze de Alessandro. Para vos, que estés calentando a Anze de Alessandro en tu casa, le estás mirando. 11 Poncho te ganan, Alessandro. Es una cosa incomprobable. ¿Cómo incomprobable? Nosotros no podemos. Somos un tipo más o menos serio, ¿no? ¿Qué es esa estupidez? No, ¿sabes qué dice Horacio? Si Horacio se aplica por la duda. Claro, vos, Maricón, te lo pides. Si te retas, si te retas a Alessandro. ¿Qué te va a felicitar, Alessandro? Ay, me elegiste a mí, me elegiste a mí. ¿Yo? ¿Alessandro? No, me gustan más los jugadores como de Alessandro que los jugadores que tienen el fuerte en la marca. Edul, Edul cree que 11 Buffarini, que me encanta Buffarini, después ganará 12 Romagnoli. Pero te lo acaba de decir. Para mí gana Romagnoli. ¿Qué es eso? Lástima que no está. En el panique eso, siempre elegí a los Romagnoli. Sin exageraciones. Van a andar. Y sin los fuera de serie. Van a andar. No podés contar los fuera de serie. Esteban. Pará. Sí. Porque no contás. Se dice, en el mundo del fútbol, los jugadores mismos te dicen que cuando juegan los picados entre ellos en los entrenamientos, para el lado que juegan los defensores, siempre le ganan a donde juegan los delanteros. Dicen eso los que juegan al fútbol. Hay una anécdota muy grande. Perdón que la haga conmita. Pero no están 11 meses. Habla de la selección de Coco Basile en Chile. Marcado central. La selección de Coco Basile en Chile, Horacio, vos estabas ahí en el 91. Sí, claro. En el 91. Todo bien, ese equipo. A alguno le pedía que jugaran juntos la Torre y Leo Rodríguez. Y un día probó Coco y los puso a la Torre y Leo Rodríguez y del otro lado puso a Zapata con Astrada, que era el Pac-Man, digamos, de esa época. Bueno, ganaron los que jugaban con Franco y demás, ¿no? Y Simeone. Pero era un medio no tan lujoso en cuanto a la pelota, pero que te mordía todo el partido. Y terminó ganando. ¿Quién terminó ganando qué? Esteban, vos querés acortar... ¿Quién terminó ganando qué? Terminó ganando esa práctica y por eso no jugaron juntos. Y no jugaron juntos. Jugaba o la Torre o Leo Rodríguez. Pero no jugaron por esa práctica. Tengo la noticia del día. Pongámonos contentos todos. ¿Qué pasó? Pongámonos contentos todos. Escuchá, Edul. Acaba de escribir Pato Burlone. Se concentra Toranzo contra Unión viernes 19 horas. Vamos, viejo. Vamos, viejo Patricio. Bien, Pato Burlone que está ahí. Muy bien. Esteban, vos querías decir algo. Perdón, buenas tardes. Porque, sí, no, me engancho con esto que estaban diciendo de los 11 contra los 11. No, 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 me voy. Es muy factible, es muy factible que los jugadores de esfuerzo puedan rebuscársela para atacar. Se va el campeón, Esteban. Pero es más difícil. Pará, Esteban. Pará, que se va, Esteban. Pará, pará. Pero, ¿sabes qué pasa? Te dile, por favor, por favor, campeón. No abandones, campeón. No abandones, campeón. Te dice. No abandones, campeón. Quiero verte otra vez. No abandones, campeón. No abandones, campeón, campeón, campeón. No abandones, campeón, 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 campeón. Pero, ¿cómo se determina? Si vos tenés un cuadro. Por ahí no tiene y no lo lleva a la tele. Ustedes lo conocieron a Gagliardo, jugador de fútbol. Sí. Que jugó en estudiante y en Racing, hace muchos años. Mucho. En el Racing, incluso, campeón de 51, 52. Bueno, hubo a Gagliardo, sobrino, sobrino de este Gagliardo. Qué español, qué colores los españoles. Vino con su mujer Alejandra, cuatro hijos. Todos están viendo el programa. Un saludo muy lindo a esto que me regaló. Muchas gracias. Perdón, Esteban. Estábamos por empezar ahora nuestra charla con Facundo Saba, el técnico de Racing. No podemos hacerlo porque está tentado de lo que acaba de escuchar. Lo vamos a hacer después del corte, claro está. ¿Vos querés decir algo más desde Formosa, donde hoy vas a comentar Vélez Esportivo Barracas por la Copa Argentina? ¿A qué hora es? Aquí estamos yo desde el jueves. El partido igualmente va a ser más que agradable junto al plantel de Vélez. Me levanté y vi la nota de la Volpe. Les propongo a todos en algún momento hablar con Nelson Vivas, con el técnico de Estudiantes, y que desarrolle la teoría de los perros en la avenida. Hoy el fútbol, para los jugadores, es como ser un perro y estar en una avenida por la cantidad y la velocidad de cómo corren el resto. Por eso me parece más que lógico lo que dijo la Volpe, porque los espacios en la cancha siguen siendo los mismos hace muchos años. La cantidad de jugadores siguen siendo los mismos hace muchos años. Y cada vez juegan peor esos jugadores, que aprendan a jugar si todo es igual, que aprendan a jugar a la pelota, tac, 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 y que juegue el once. ¡Basta de decir estupideces! ¡Uy, no te enojé! ¡Borreni, por la Volpe! Pero escucha, déjame decir esto. ¿Se puede ser preciso y veloz al mismo tiempo? Es solo cuestión de los elegidos, la precisión en velocidad. Hay que elegir buenos jugadores que es bueno, buenos jugadores. Si hay menos congestión, es más fácil que vos seas preciso. Por eso la teoría de la Volpe es totalmente acertada. ¿No ves cuando los partidos se rompen porque les echan jugadores que se hacen mucho más dinámicos y de mucho más ataque? Es la gran virtud de este Lanús. Si no, el corredor siempre le va a ganar el talentoso. Sí, Lanús juega así, de nuevo, todo atrás. Todo atrás y tira pelotazo para arriba. Central tira todo atrás y todo pelotazo para arriba. Cuando el club, los tres mejores equipos, los tres mejores equipos del campeonato, no juegan como queremos Esteban Edul. Esteban, tenemos que hacer la pauta. Y listo, no hay manera. Es difícil que se mantengan en el tiempo. Sí. Ah, bueno, sí, más vale. También, bien. Siempre, siempre que arriesgas es más difícil. Los tres juegan mejor, distinto el juego. Porque asumís un riesgo. Reconocido por todo el público trabajador y futbolero. Después de la pausa lo vamos a charlar con Facundo Saba, entre otras cosas, por supuesto, porque es el técnico de Racing. Y además de tener dos partidos por delante, tiene una nueva temporada. Esteban, vos quédate por ahí, que ya vamos a volver antes de dos y media. Pausa y venimos con Saba. Ese minuto es un poquito más para las dos de la tarde en todo el país. Y saludamos a Joaquín Bruno, que está con Facundo Saba, el técnico de Racing. ¿Cómo te va, Joaquín? Hola, Gastón. Saludo para el resto de los muchachos. Así es, aquí estamos en la sala de prensa de Racing, en el cilindro. A mi izquierda, el técnico de Racing. Le voy a agradecer por este rato que nos va a brindar. Un técnico de Racing que está, ¿cómo? Esperando el final del semestre. No, no, esperando el partido, entrenando fuerte y, bueno, trabajando como siempre. ¿Haciendo balances o hay que esperar para hacer eso? No, los balances los hacemos constantemente. No es que uno llega a fin de año, termina un campeonato y es un balance. Uno va pensando en las cosas positivas que hacemos y las otras constantemente. Domingo a domingo, partido a partido, digamos. Más allá de los balances, obviamente. Esto de, en este semestre, cargado de responsabilidades y obligaciones, que te llegue esto de no jugar por nada, ¿cómo lo está tomando el grupo? Vamos, que nosotros, en el momento que nos ponemos en la camiseta de Racing, estamos jugando por mucho. Porque tener la camiseta de Racing puesta y jugar un partido oficial por el campeonato, nosotros, ya es mucho eso. Por supuesto que nos hubiese encantado estar peleando el campeonato, estar seguida avanzando en la copa, pero bueno, no se nos pudo dar. Y miramos para adelante, somos positivos y seguimos trabajando como lo hemos hecho siempre. Gastón, muchachos, los escucha Facundo Saba. Facundo, primero, buenas tardes. ¿Cuánto de lo que te hubiera gustado hacer como técnico en estos primeros 5 meses efectivamente pudiste hacer? Del 1 al 10, de lo que vos proyectás como entrenador a la hora de dirigir un equipo, comprendiendo que por ahí hay veces que uno se encuentra con ciertas limitaciones, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto pudiste hacer en Racing? Bueno, lo que pasa es que ya lo... Yo no es que lo digo ahora, lo venía diciendo de antes. Nosotros tuvimos una sola semana desde enero, desde el 29 de enero que jugamos con Independiente en Mar del Plata el Amistoso, que ganamos. Ahí llegamos acá y nos fuimos que jugamos el 3 en México, en altura. Y volvimos y desde el 29 de enero hasta ahora paramos una sola semana. No es que paramos, estuvimos libre, entero una sola semana. Entonces nosotros, como siempre digo, nos gusta trabajar la presión un día entero, o la salida un día entero, o las tenencias dos días, con cosas intercaladas, las definiciones también, trabajo específico de defensa, de medios, delanteros. Y trabajando, jugando así miércoles, domingo como tuvimos hasta ahora, eso no es posible. O sea, trabajamos la presión 5 minutos, combinado con las salidas y las progresiones para ver cómo llegamos al arco rival los otros 5 o 10 minutos. Eso es lo que podíamos trabajar. ¿Y el doble turno es imposible justamente por los partidos en 3 semanas? No, no. Ninguna chance. ¿Pero ninguna chance por la competencia? ¿O porque en el fútbol de hoy vos le decís a un jugador doble turno y te mira mal? No, no, no. Nosotros en Quilmes hemos hecho doble turno, cuando tenemos semanas libres y vemos que podemos hacer doble turno, hacemos doble turno, nos gusta trabajar en doble turno. Es imposible porque los jugadores tienen que entrenar para ser regenerativos, y los regenerativos no es como antes que corrían alrededor de la cancha. O sea, aprovechamos los regenerativos para ser tácticos y situaciones como esas porque tenemos que utilizar el tiempo que tenemos en esas cosas. Ahora, y con todas esas limitaciones, la pregunta es, ¿vos sabés que vas a contar con todas esas limitaciones y aceptás igual porque es Racing? Digamos, porque si vos para desarrollarte como entrenador, sin tener todas las condiciones ideales de trabajo, uno piensa, bueno, quizás no es conveniente que tome un equipo así, hasta tanto no pueda desarrollar la idea. No, pero bueno, trabajamos en la pretemporada, tratamos de aprovechar, como te dije, estos minutos que teníamos en los partidos, trabajamos mucho a través del video, a través de las charlas, en los mismos partidos, tratar de corregir cosas en los mismos partidos, afianzar también cosas sobre los partidos. Sabíamos que era así, o sea, no es que son excusas. Y en muchos partidos hemos hecho muchas cosas muy buenas, y si el otro día en Brasil hubiésemos ganado, cosa que estuvimos, creo que fuimos mejor que el Mineiro, los dos partidos fuimos mejor que el Mineiro, hubiésemos ganado, hoy, por ahí, como dije ayer, antes de ayer, estamos haciendo esta nota, pero hablando de otra cosa. Y nosotros seríamos los mejores entrenadores, y tendríamos los mejores jugadores del mundo, y es así, porque el fútbol es así, yo sé que es así. Por eso tampoco que cuando pasan estas cosas, no es que me doy la cabeza contra la pared, al contrario. Sé que trabajamos muchísimo para poder salir campeón de la Copa. Dimos todo, porque los jugadores, la verdad que el esfuerzo que hicieron todo este tiempo ha sido muy grande, como recién hablábamos acá con Joaquín, hicimos tres viajes a Mar del Plata, fuimos a México, fuimos a Colombia, fuimos a Bolivia, fuimos a Tucumán, fuimos a Rafaela, fuimos a Rosario, fuimos a Santa Fe, fuimos a Mar del Plata otra vez, a Bolivia, o sea, tuvimos, vivimos casi estos tres meses y medio, cuatro, arriba de un avión. Y con viajes, yo les decía, yo estaba en Inglaterra, nos tocaba ir a jugar a Croacia o, no sé, a Rusia, y parecía que íbamos al fin del mundo, que íbamos a la luna a jugar. Y acá, si llegan a estar acá en un juego europeo, que tenemos que hacer a Puebla, tardamos 16 horas en llegar. 16 horas para ir y 16 horas para volver. A Colombia, entre que vas a aeropuerto y todo, son 11 horas. Bueno, y así no es sencillo, porque los viajes te cansan también, parece que no, pero... Entonces, Facundo, mejor no jugar la Copa, Facundo, mejor, mejor no jugarla. Y Lanús, Lanús no la jugó y va a salir y está entre los primeros, Bodo y Cruz igual, todos los que jugamos la Copa en el campeonato los sufrimos. Bueno, de hecho, nosotros somos, de los que pasamos a octavo, somos el equipo que mejor posicionado está en el campeonato. Es verdad, y eso que habían arrancado mal, ¿no? Porque las primeras fechas, por muy bien que jugaran, no sumaban. Claro, pues el primer partido, como te dije, llegamos de Puebla y nos bajamos el avión, nos subimos el avión a la guerra de Tucumán y jugamos con 10 jugadores que nunca habían jugado juntos, por ejemplo. De Puebla había llegado hacia dos días, pero bueno, teníamos que jugar la revancha a los dos días con el Puebla para entrar a Libertadores, porque si quedábamos afuera de Libertadores teníamos 34 jugadores en el plantel. ¿Qué hacíamos con 34 jugadores para nosotros en el campeonato? Claro. O sea que ese partido sí o sí lo teníamos que jugar de esta manera. Facundo, por lo que te escucho y por lo que hemos visto, la evaluación de tu participación en Racing es bastante buena. ¿Te llamó la atención esa declaración de Blanco? No sé si lo pudiste hablar con él o si la reunión está pendiente. De algún modo yo sentí, tal vez, como que puso en duda tu continuidad después de que termine el campeonato. Siendo que vos tenés contrato, ¿no? Mirá, nosotros, yo tengo muy buena relación con Víctor, con Miguel, con todos los dirigentes, la verdad que tenemos un buen diálogo. Y nos gusta hacer evaluaciones. Ellos vienen, me dicen lo que sienten y yo los escucho. Me gusta escucharlos y me gusta también, ellos tienen experiencia y han vivido el proceso anterior muy, muy exitoso. Entonces, a mí me gusta escuchar y aprender también de tomar lo que ellos me dicen. Me parece muy bien y siempre lo han hecho y creo que hacer evaluaciones es parte de... Yo si fuera presidente haría lo mismo que hacer, digamos. Hacer evaluaciones todo el tiempo para mejorar lo que uno está haciendo. Creo que en ese sentido no tengo nada que decir, al contrario, me parece muy bien. Yo también escuché, Facundo, la declaración del técnico. Él dijo que hay... Del presidente. Del presidente. Tienen un partido por la Copa Argentina antes de fin de mes ustedes, ¿no? No está confirmado todavía. Porque lo escuché... Puede ser 25, 26, pero no está confirmado. Porque él dijo, después del partido ese de la Copa Argentina, bueno, nos sentaremos a charlar y evaluar y qué sé yo. Pero se lo notó como un poquito escéptico, ¿no? En el sentido de que cuando lo apuraron un poco a la pregunta dijo, no, por supuesto, tiene contrato, va a seguir. Pero no se lo notó muy seguro en su apreciación de que esto estaba bien y que iba a continuar. Mirá, no le puedo responder eso. Yo siento la confianza de ellos y trabajamos como siempre, entrenamos como... Esta semana pudimos hacer cosas más específicas pensando en el partido y pensamos... Ya tenemos pensada, trabajada y planificada la pretemporada, o sea, en ese sentido, le damos para adelante. Y bueno, nos sentaremos a charlar como lo hemos hecho siempre. Está bien. Estaba pensando, viste, que en el fútbol argentino, cuando, si vos ponés 3-4 delantero y te va mal, hay como un elogio. Pero cuando son medio que pones un solo delantero y te va mal, ¡uh, que amarrete! Por eso pasó. ¿Estás convencido, volverías a hacer lo mismo en algunos partidos, jugar con un solo punta? Más allá que, después tenemos que tener a considerar si Milito es aquel win que nació en Boca o es el que a veces juega de 8-7, disparado de la mitad de la cancha. ¿Estás convencido, volverías a hacer austero a veces de poner un solo punta en algunos partidos? O lo marcás, sobre el hecho consumado que ha quedado eliminado de la Copa, lo marcás como que pudo haber sido un error. ¿Qué opinas, por favor? Romero llega al área, Romero llega al área, los laterales nosotros queremos e insistimos para que lleguen al área. O sea, para mí, poner un jugador en la posición y tiene que actuar como en la posición que le toca. Y yo siempre digo que Bilardo decía, un lateral es lateral, pero cuando llega al medio campo, es medio campista, y cuando llega al área tiene que actuar como un delantero y tiene que hacer el gol. O sea, en ese sentido, yo pienso igual. Está bien, quizá no tiene el alma del gol que tiene Lisandro, Acuña por ahí, pero son jugadores que en entrenamiento nosotros vemos que llega al área, que tienen buenas definiciones, que definen bien. Romero tiene muy buena llegada a media distancia, llega al área, ha hecho goles acá de cabeza estando con nosotros. Noir hizo muchos goles estando con nosotros. O sea, son jugadores en ofensiva. Y los laterales también con nosotros han actuado muchas veces como delanteros y lo han hecho muy bien. O sea, en ese sentido, lo volvería a hacer, digamos. Y fuimos superiores, los dos partidos fuimos superiores que el Mineiro, creo yo, objetivamente hablando. Sé que es muy difícil en mi lugar hablar objetivamente, pero no fui el único que lo dijo, lo dijo mucha gente. Entonces, por ese lado lo debería hacer. Ahora, hubo partidos, por ejemplo, que nosotros pusimos a Diego, a Gustavo, a Lisandro y a... No me acuerdo quién era el otro. Y a Romero. Y a Oscar Romero, por ejemplo, contra Boca, y no creamos ni una situación de gol. Bueno, bueno, pero... Perdón, perdón, Facundo. Pará que la fiera está enjaulada. La fiera... Dijiste, Bilardo... Dijiste, Bilardo, salgaste la nota. Ya está. No, 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 buenamente, buenamente, pero... A dicha López, el día lo pusiste de tres, el día de la cancha de Boca, Facundo. Si vos a un jugador le das una... Lo pones y si pongo tres delanteros, y le das una responsabilidad a uno de que juegue atrás, completamente atrás, no está poniendo tres delanteros. Mirá, la semana, justo una semana antes, habíamos jugado de la misma manera, contra el Deportivo Cali, y habíamos ganado tres a uno, y podíamos haber hecho, no sé, cinco o seis goles. Sí, verdad. Y fue el equipo una maravilla, y todos me felicitaban porque habíamos puesto con los tres delanteros. Antes del partido con Boca hicimos una encuesta, no me acuerdo en qué programa, y decía que el 65 o 70% estaba de acuerdo con lo que ha sido. Claro, no, no, pero yo también. Después del partido... Yo me asombré antes del partido, digo, ¿qué viene este muchacho? Va a jugar a la cancha de Boca con tres delanteros. Ahora después vi dónde jugó Lichalope, vi dónde jugó Lichalope y dije, no, me mintió este monje. Me mintió. Me mintió. No, bueno, habíamos hablado con... El partido anterior lo habíamos hecho de la misma manera, y él había jugado ahí, y había estado muy bien, porque Lissandro, lo que le decís que haga, lo hace, y lo pone en cualquier lado y lo hace bien. Con el partido con Boca habíamos pensado que esa exposición se la cambie más con Gustavo, no pasó mucho eso, pero bueno, teníamos la idea que nos pareció lo que nos pasó con el Deportivo Cali. Sí, yo hablé con Lissandro el día anterior al partido, le dije si lo podía hacer otra vez por ese partido, yo sé que a él no es lo que más le gustaba, pero me dijo que estaba de acuerdo, estaba bien, que lo iba a hacer con ganas, como él siempre está en los entrenamientos, en los partidos, y le dimos para adelante. Después, bueno, no resultó, pero la intención de que las cosas no salgan a mí la tuvimos. A ver, indudablemente que tenés una personalidad, Facundo, nosotros te conocemos y nos gusta lo formado que estás y lo preparado para esta posibilidad, lo que me quiere decir que después podamos tener disenso en algunas cosas. La personalidad que tenés, que sabiendo que era el último partido probablemente, bueno, a nivel internacional se perdía Racing, de tener a Milito, pero prescindir de contar con Milito, que no debe ser fácil para un entrenador joven como vos, no caer en la tentación de decir, ¿cómo no le voy a, yo no digo regalar porque se va a sentir Milito, pero cómo no le voy a dar esta casi despedida? Y sin embargo, pensaste más en lo grupal que a lo mejor en el ídolo de decir, tomá 90 minutos de arranque, ¿no? Y bueno, los entrenadores tenemos que tomar decisiones. Él desde que nosotros llegamos nos ha ayudado mucho, ha tenido actitud positiva a jugar, a no jugar, a todo el tiempo, alentando, apoyando, queriendo mejorar el equipo, arengando al equipo, a los compañeros, criticando y si hay que decirle algo a alguien que no hace algo bien, también está ahí, o sea, la verdad que para mí ha sido, y está siendo un placer estar con él, trabajar con él, la verdad que estoy disfrutando mucho de esta experiencia con él. Y él me fue muy claro siempre, el primer día me dijo, Facundo, vos me tenés que poner, me ponés, no me tenés que poner, no me ponés. Y yo siempre he tratado de pensar y sentir y hacer lo que mejor creía para el equipo en ese momento. Hubo muchos partidos, Diego jugó muchísimo estos cuatro meses, jugó muchísimos partidos y lo ha hecho muy bien, la verdad que estamos muy contentos con lo que está haciendo, y otro día jugó, ahora va a volver a jugar. Así que, no, no, nada, contento y agradecido a lo que él ha hecho con nosotros. Y en defensa... Y en defensa... Y nos ha aportado en todo este tiempo. Facundo, en defensa tuya digo que has contado con el peor Bou, a ver, que se entienda bien. Bien, arrancaste con que no se subió el micro por el litigio con Blanco. No es el mejor momento de Bou en la relación con Blanco, con la dirigencia. Se te lesionó un par de veces y Bou, que todo lo convertía en gol con los anteriores técnicos... Y con él también. Sí, pero digo que vos no contaste con esa pantera que todo lo convertía en gol, ¿no? Lo tuviste que bancar un poco más. Sí, sí, bueno, eso creo que lo de él y lo de Luciano Lolo, para nosotros fueron dos bajas muy importantes, porque el campeón anterior, para mí, habían sido los dos mejores jugadores del torneo. No tengo dudas. Y, bueno, no los pudimos tener, lamentablemente. Y quizás lo hemos sentido mucho. Pero bueno, así todo, hemos hecho muchos goles. El equipo ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, se ha entregado al 100% todo lo que estuvieron. Y, bueno, ahora Luciano ya está cerca de volver. Hoy ya, la semana esta que entra, va a empezar a trabajar con nosotros. Y Gustavo ya está muchísimo mejor en todo sentido. Esperemos poder también volver a tenerlo lo más rápido posible. Pero, Facundo, a ver, cuando en la misma temporada, o en cuatro meses, te pasa lo de Gustavo Bobo al principio del año, lo de Roger Martínez ahora. ¿Te da para meterte y decirle a las partes, muchachos, déjense de bromar, o no te puede meter? No, siempre trato de que las cosas estén bien. Porque es mejor, más fácil trabajar cuando uno está tranquilo, está contento, y disfruta de lo que no está, y no está peleado con nadie. Creo que esto es mucho mejor para todos, digamos. Para nosotros, para los hinchas, para los jugadores, para los dirigentes. Bueno, hay cosas que ellos son grandes y la definen entre ellos también. Mi idea, siempre lo que yo siento, lo digo, y después hay cosas que yo ya no puedo manejar. Lo que pasa es que pasa lo que está pasando en Quilmes, donde vos estuviste hasta hace cuatro meses, sos parte de toda la historia de Quilmes de estos últimos años, y decís, bueno, no me meto, pero a veces decís, bueno, sí, tengo que comprender también al jugador que reclama lo que considera que le corresponde, porque si no lo reclama el jugador, ¿quién se lo reclama? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que lo que está pasando en Quilmes es algo que no tendría que pasar. Lamentablemente pasa, pero que un jugador esté cobrando como cobra, la verdad que, sobre todo esto, los jugadores de Quilmes, que la verdad que son, porque lo conozco, es un grupo extraordinario, con jugadores de primer nivel, con no solo buenos jugadores, sino una calidad humana, Chapu, Chirola, Mariano Uresich, bueno, los jugadores más grandes ahí, creo que no merecen estar pasando lo que están pasando, pero bueno, el club, ojalá que el club pueda salir adelante, es un club que yo también, no solo porque estuve como entrenador, sino como jugador aprecio mucho y quiero que lo vaya bien, así que ojalá que pueda resurgir estos problemas que están pasando. Facundo, mito o realidad, que no sé si fue en un verano, los jugadores te plantearon de no ir tan al frente, a ver, ¿qué sentido? Como que te plantearon, mirá que con coca parecía que atacábamos, que era una máquina de atacar, pero mirá que metíamos el freno de mano, mirá Facundo, que por ahí a veces tenemos mucho delantero, hubo una charla, donde se habló de tácticas, por ahí, donde te hicieron notar que ellos a lo mejor se sentían más cómodos. A mí me gusta hablar mucho con los jugadores y sé lo que piensan y lo que sienten y, por supuesto, que también tomo lo que ellos dicen, la decisión final siempre termina siendo nuestra. Hay cosas como, por ejemplo, salir jugando, a mí me encanta salir jugando, pero en momentos les dije, muchachos, no salgamos jugando más porque esto requiere mucho entrenamiento y nosotros no tenemos tiempo para hacerlo. Empecemos a jugar largo, desde el arco, vamos a jugar a segunda pelota, tomemos lo menos riesgo en el sentido. Una vez que tenemos la segunda pelota, sí, podemos empezar a jugar, porque, bueno, lo hacen bien, tienen buena calidad, lo pueden hacer, pero hay cosas que, sí, tratamos de adaptarnos a los momentos, a las circunstancias y al equipo también, a los jugadores también. Nosotros, con dos delanteros, hemos jugado muy pocas veces en los otros clubes y acá, por la cantidad de delanteros y la calidad de los delanteros que tenemos, hemos jugado muchísimo con dos delanteros. Bueno, son todas cosas que nosotros también nos vamos adaptando a los jugadores y a los sistemas que también ellos venían teniendo y que le daban resultados y a nosotros también nos ha dado resultado muchas de las cosas que ellos venían haciendo. Así que nosotros también vamos incorporando muchas cosas a nuestro cuerpo técnico y a nuestro crecimiento como entrenadores. Facundo, quiero agradecerte esta charla. Nosotros nos vamos despidiendo desde aquí, va a ser lo propio Joaquín Bruno desde allí. Lo que quiero aclarar, por si alguno se puede confundir, digo, vos que viviste hasta hace poco lo de Quilmes, hoy Blanco, en todo caso, lo que está haciendo es defendiendo el patrimonio de Racing con el reclamo del futbolista, antes de Bobo, ahora de Roger Martínez, Blanco siempre pensando en lo mejor para Racing, pero pagando. El problema de Quilmes es que si alguien cuidó la finanza de Quilmes, seguro no fue porque fue. Quilmes es uno de los equipos que más debe, entre ellos al plantel y a todos los cuerpos técnicos que pasaron en los últimos tres años. No, evidentemente, acá Racing la verdad que lo que está haciendo Víctor, lo que hizo hasta ahora, ha sido extraordinario. Y bueno, nosotros estamos disfrutando mucho, la gente lo disfruta también y seguramente seguirá de esta manera. Abrazo grande, Facundo. Abrazo grande, abrazo. Bueno, mientras le doy los regalitos al técnico de Racing, arrancamos, son varios, no buen. Pichita, zapatillas de Gael, mostramos bien todo. Y acá un voucher para que vayas a la cuchina. Donore, recién estuvo Donato de Santis, así que seguimos el italiano. Muy bien. Cortitas. Milito y diez más, dijiste, alguna vez. Milito y diez más en Varela y Milito y diez más ante Temperley. Sí, sí, va a jugar, va a jugar. Son los dos últimos partidos que él tiene. Queremos disfrutarlo todos adentro de la cancha, así que, bueno, va a jugar los dos partidos. Y la otra. Blanco recién hace un ratito en declaraciones radiales, más allá de la charla que van a tener que tener, y de que dijo que los objetivos quizá no se cumplieron, ratificó que te vas a quedar. El 20 de junio volverán a trabajar, vas a pedir mucho, no vas a pedir refuerzos, hay que tocar muchas teclas. No, a mí me gusta siempre poder mantener la base del equipo. Yo siempre digo que cuanto un equipo menos se toque, más se conozca, creo que es el fruto y los resultados que... Los resultados vienen a partir de eso. Mi experiencia como jugador y como entrenador ha sido así, y seguramente seguirá, trataré de tener esa idea. Creo que tenemos muchos jugadores en el plantel, y en ese sentido sí creo que vamos a tener que hacer una reducción. Bou quizá se va, Milito sí se va, un delantero por ahí. Vamos a ver, Bou todavía está acá, bueno, Diego ya es el único que por ahora está confirmado, así que... Bueno, todavía no se fue, así que esperá. ¿Tenés fe que se quede? No, no sé, lo veo muy seguro ya. Sí, lo veo muy seguro. Vamos a esperar, por supuesto que siempre estamos viendo jugadores y tenemos muchas cosas anotadas, pero esto hay que esperar. Gracias Facundo. ¿Y por qué? Bueno, el técnico de Racing, cortitos unos temas. Se fue Roger Martínez con su representante hace un ratito, casi les diría que en pie de guerra, porque hay dos reclamos, uno que Racing obviamente lo entiende, que tiene que ver con la actualización de su contrato, percibe menos dinero que lo que percibía en Aldo Sibio, y esto por convenio colectivo de trabajo de agremiados, perdón, no puede ser así. Y también el futbolista con su representante se van reclamando una deuda en contra de Racing desde febrero a esta parte. En Racing no lo piensan así, no lo sienten así, dicen que están todos al día. Por eso yo vislumbro que por lo menos en estas 24 horas puede haber un poco de conflicto aún mayor. ¿Pero estamos hablando de 51 mil pesos? Por mes, son 204 mil pesos. ¿Estamos hablando de 204 mil pesos el problema? No, y otro problema, acá claramente Roger Martínez pretende, o su representante prefiere... La mejora. No, más que mejora, porque la mejora se la ofreció Blanco, pero Blanco le ofreció la mejora con una extensión del contrato de un año y medio más. Y Roger Martínez dice, no, no, ninguna prórroga, no quiero extender ningún contrato, quiero que el que tenemos firmado, mejorarlo. No quiero extenderlo. Y eso nadie lo va a hacer. Sí, bueno, no lo va a hacer Blanco. O está denunciando una gana de irse con el PAS. Exacto. Bueno, tendrá que quedar libre, qué sé yo, no sé. Exacto, bueno. Acá veremos que... ¿Volverá a Ramón Santa Marina? Puede volver también, no debe tener las puertas abiertas, ganado Sibi. No, hoy Roger Martínez... Roger Martínez es un guau con muchísimas perspectivas y tendrá protección. Pero no estaría bien esto de... No, no, bueno. Eso es una cuestión que lo tiene. Exige lo que le corresponde, que es la cohesión de contratos, sí. Ahora, si la mejora es en una negociación, que el club lógicamente dice, listo, yo te pago mucho más, pero hagámoslo por un poco más de tiempo. Mira, Gastón, los clubes quieren prolongar los contratos para tener más tiempo a los jugadores. Si los jugadores quieren que los contratos... Duren menos para ganar los contratos. Duren menos para poder... Bueno, esto es... Digamos, nadie es malo o bueno en esta película. Son los intereses y disímiles. Son distintos intereses. La verdad que me parece que Roger Martínez ha tenido una evolución muy grande desde que fue a Aldo Sibi y ahora en su regreso a Racing, cuando le tocó jugar, lo hizo muy bien muchas veces. Bueno, Joaquín, tenemos que hacer la pausa para hablar de Boca. Dale. Abrazo grande. Bueno, les mando un abrazo. Allí estaba Joaquín Bruno. Después de la pausa, desde Montevideo... A un día de la gran... Gran partido de cuarto de final. Sí, uno de los grandes partidos. Dos tenemos. Hay cuatro, pero tenemos dos que... Central recibe al Atlético Nacional de Medellín a las diez menos cuarto de la noche, pero más temprano Boca estará visitando a Nacional en Parque Central. Después del corte, en Montevideo, Tato Aguilera, con toda la actualidad serense. Ya venimos. Vamos a hablar de Boca, que está... Yo pensé que me bancaba. Le queremos mandar un saludo al empleado de subterráneo de Buenos Aires. No me voy a encontrar nada. No, no, que hacer... No, no, pero habla muy bien de él. Yo quiero hacer lo que dar bien a él. O sea, no es hacer lo que dar mal. Horacio ayer vivió la experiencia del subterráneo. Se vos se te ríes con pertenencia. Porque se dio cuenta que del Congreso de la Nación a donde vive él, en la zona de Almagro, toma el subterráneo de la puerta del Congreso y bajan la puerta de su casa. Estación Congreso. Entonces, la verdad... Está bien, se fue en subterráneo para evitar el tránsito. Es un gesto que lo... Pero ¿con qué sorpresa te encontraste, Horacio? Fuiste a sacar las pichitas, los pichines... No hay más. Los pichines... Los pichines... Claro. No, él dije... Me da un cospet... Me da un boleto, un boleto... Dame, dame... Dame... Dame y de vuelta se puede sacar la moña. Oída, qué sea, lo que quiera. No, no. Tarjeta sube. Claro. ¿Qué pasa tarjeta sube? Me quiero carpar. Sube, vale más caro, bueno, no importa. Te pago la diferencia. Únicamente con sube. Esta, esta, gracias. La que tenemos todo. Perdóname, perdóname. No, yo nunca la tuve. Todos tenemos la tarjeta sube. Se siente... Adrís... Yo, el micha amigo... Coco Basile. Tampoco lo preguntaste. Coco Basile, tampoco. ¿Tienes la sube? Eso no se habla tampoco. ¿La sube? Ah, tampoco se habla. Tampoco se habla de la sube. Tampoco se habla de si tenés la sube, Coco, no se habla de ese tema. ¿Cómo hablas? ¿Tenés sube? ¿Vos tenés sube? Estamos como... A la noche, en el boliche. No. O sea, vos quisiste corromper al ventajal. Pero para... 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 Yo no me animo a decirte lo que se está planteando de la producción. Que en realidad es gratis que tenía que haber viajado. No. Que en los jubilados voy a viajar gratis. No, no. Pero por la carita de la televisión. ¿Qué hizo el tipo del subte? ¿Qué hizo el tipo del subte? ¿Cómo se ve? Te vio... Que vos empezaste a putear. Vencido. Que yo subí esta escalera. No, no. No, no. No andaba la escalera. Te vio vencido. No andaba la escalera. Te vio vencido. La escalera por la... No andaba la escalera. Me quedaba. Y que digo yo subí otra vez la escalera. ¿Y qué hizo el tipo? Que hasta ahí se había mostrado inmutable. Te abrió y pasó. Te dejó pasar. Le dije bueno, muchas gracias. O sea que le debes al Estado. A Rodríguez Larreta. A Larreta le debes. Cinco mangos. Cinco mangos. Pero ya le dije vuelvo mañana. Cinco pesos. Por ahora. Hasta el fin de mes. Cinco pesos. Se iría a noventa. Le dije vuelvo mañana y te traigo la sube y me cobraba diez pesos. ¿Viste? No. ¡Estafador! ¡No compré todavía la sube! Puedo acompañarte. No sé cómo para hablar. Y puedo por favor preguntarte. ¿Dónde venden? En los kioscos. En los kioscos. Va a ser kioscos. Menos en la Caldado. Ojo que hay ocasiones. Escúchame. Mirá que nosotros vamos a Estados Unidos. Nos vamos a manejar mucho con el subte. ¿A qué te sube? Ahí yo te voy a sacar una tarjeta. La sube no sirve. Vos tenés que viajar. ¿La sube sirve? ¿Con tu tarjeta? No, no. Una tarjeta. Es como la sube, pero allá. Americana. Se le pone crédito. En Nuevador. En Nuevador. En la ciudad a la que fui 16 veces. Sé que es muy difícil manejarse en el tránsito. Pero eso es que solamente una vez adquiramos auto de Nueva York y casi me muero. Es un error. En el Mundial teníamos auto. Pero después me manejo en taxi generalmente. Bueno, es lo mismo. Es muy pesado. A ver, es el mismo. Tanto Aguilera está con un fondo. Mirá en el fondo. Nosotros hablando de esto. Mirá dónde está Tanto Aguilera. ¡Qué lindo lugar! En la plaza de Puerto. De una rombra hermosa. ¿Qué estás? ¿En Carrasco? ¿Cómo andan? Vamos arriba. Estamos en Punta Carreta, querido Gastón. Un abrazo para todos por allá. Ahí es donde vamos a andar de vivir con Basile. En la rombra Mahatma Gandhi. Estamos al 199, muy cerca del hotel donde va a venir Boca. En un rato va a estar saliendo a las 4 de la tarde desde Buenos Aires. Con un equipo confirmado. Con un onzo inicial definido. Para visitar mañana a las 19.30 a Nacional en su estadio. En el Gran Parque Central. ¿Quién juega de 4? Gino Peruzzi. Es el 4 para enfrentar mañana a Nacional. ¿Y Pérez juega? Juega Pablo Pérez. Recuperado del estado gripal. Va a ser parte del once inicial. Y será confirmado en planilla oficial mañana cuando enfrenta a la Nacional. Entonces, ¿Orión? Sí. Peruzzi. Díaz. Insaurraldi por izquierda. Va a actuar Fabra. En la mitad de la cancha. Pablo Pérez. Junto a Jara. Y Meli en el ataque. Pavón, Tevez y Carrizo. Es el equipo para enfrentar mañana a Nacional. Viaja Osvaldo entre los 20. Hay dos que se van a quedar afuera del banco. ¿Lo imaginás en el banco o afuera? Sí, porque teniendo en cuenta cómo dispone Guillermo y Gustavo, el banco de relevos, con dos defensores, con dos mediocampistas y con dos delanteros, me parece que va a terminar siendo parte de las alternativas a Daniel Osvaldo. 2.500 hinchas de Boca que van a ir. ¿Se mantiene lo del alcohol cero para entrar a la cancha en Uruguay? Sí, hay un dato. Hay que tener en cuenta esto. Aquí el diario del país, en su portada, habla que aquí llegará la barra de Boca. Fue liberada la barra, llegó ayer a Buenos Aires y todo indica que van a estar presentes. No se aplicará el derecho a admisión. O sea, aquí las autoridades confirman que no se aplicará el derecho a admisión. Y hay algo que trascendió en Buenos Aires que se ha confirmado que no se va a realizar. Porque querían, en los pasos fronterizos, que cada argentino presente su documento de identidad con la entrada. Se venía a ver el partido. Bueno, en este caso dijeron que no va a ser necesario. Por eso van a venir más de 3.000 hinchas de Boca. Porque hay muchos sin entrada que van a llegar a Montevideo para intentar ingresar de alguna manera al Gran Parque Central. El operativo tiene muchos efectivos de la policía uruguaya y también tiene muchos integrantes de la seguridad privada que ha dispuesto nacional. Muy bien. Bueno, Tato, ¿la seguimos mañana? Igual vos te vas a quedar en el resto de la programación. Sí. Un ratito. Pensando en el futuro, pensando en el Boca que se viene, preguntaron por Guanchope Ávila. Sí. Desde Buracá le dijeron más de 8 millones de dólares. Si la cláusula dice 5. Aunque la cláusula de rescisión es 5, pero el deseo que tiene Buracán es recibir mucho más. Cuentan desde el entorno del jugador, por lo que pudimos averiguar con Pato Burlones, que por la cláusula sale. Que por la cláusula Boca lo compra. ¿Y si no, para qué inventaron la cláusula? Claro, además lo que pasa es que son 5 millones cash y libres para Buracán. Hay que agregarle a eso los intereses, los impuestos, no intereses, los impuestos, los impuestos son un poco más del 20%. Con lo cual estamos hablando de 6 millones y monedas de dólares. Es mucho dinero. Pero Boca estaría dispuesto, son casi 6 millones de pesos, Boca estaría dispuesto a abonarlo para quedarse con Guanchope. Porque ahí Nadur no tiene posibilidad de negociar nada, digamos, está pagando una cláusula de rescisión. Pero tiene que ser al contado y en el momento. Que van a ir con los camiones. Sí, sí, hay que ver si Boca lo compra o si lo compra un grupo de empresarios que tanto le gusta a Horacio Pagani y lo coloca en Boca. Bueno, después vamos a investigar eso, empresarios. Mirá que están buscando a todos, eh. A todos los empresarios esos que tienen todas las valijas llenas de dólares, eh. Lo están buscando. Quiero repasar un textual de Nadur hoy en Sport y hablando de cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión es un seguro que tiene los contratos para los clubes. Pero no es el valor de mercado del jugador. No importa. El invento de Nadur. Es un invento de Nadur. No importa eso, Juan. Ampara al jugador. Justamente la cláusula de rescisión es lo que evita que se sienta esclavo o preso en un club, por muy bien pago que esté. Así que... Nadur va a querer sacar más plata. Hay que ver si puede. Bueno, abrazo grande, Tato. Tato. Abrazo, muchachos. Que sigan bien. Lo van a poder seguir viendo a Tato, por supuesto, en indirecto, en doble 5, en Sport y en Libro. No en Planeta, porque en Planeta vemos mucho color y demás, pero no tanto a nuestros compañeros. Nos vamos a quedar después de dos y media, por supuesto, con Fernando y con Pablo. Imagino a Esteban Edul en esta Copa Argentina, que está transmitiendo Tays Sports, que la semana pasada, de los tres partidos, tuvo a dos equipos de ascenso superando la instancia. Y que anoche tuvo al equipo de la B nacional, a estudiantes de San Luis superando a Temperley, hoy en primera. Esta noche, no digo haciendo fuerza por Esportivo Barraca, pero sí analizando tácticamente a un equipo que se conoce y se sabe, inferior individualmente a Vélez, a su rival, pero que va a tratar de clasificarse. Después de la pausa, vamos a ver cómo siente la previa de este partido Esteban Edul, a ver si tiene algo para aportar también Horacio, que va a estar prendido a Tays Sports cuando a las 9 comience el partido. Ya venimos. Muy bien, volvemos con Esteban Edul allí a Formosa. ¿Quién juega? ¿Esportivo Barraca juega? Juega Esportivo Barraca. Tengo una historia, Esportivo Barraca rápida, Edul. Esportivo Barraca, 1928. A ver. 1928 jugaron Argentina y Uruguay después de los Juegos Olímpicos de Amsterdam. La música. Vinieron aquí a jugar el partido de revancha porque Argentina había perdido la final con Uruguay. Cancha de Esportivo Barracas. La gente invadió el campo. ¿Dónde quedaba? Y no se pudo jugar en Barracas. No se pudo jugar el partido. A la semana se pusieron alambrados alrededor de la cancha para que se pudiera jugar el partido. Esos alambrados se llaman ahora alambrados olímpicos. Muy bien, Horacio Padrani. Cesario Ansari hizo un gol para el triunfo de Argentina desde el corner. ¿Cómo se llama ese gol? Gol olímpico. Muy bien, Horacio. Muy bien. Argentina ganó y dio una vuelta a la cancha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la vuelta? Olímpica. Vamos, Toro. Todo por Esportivo Barracas. ¡Viva Perón, Horacio! ¡Viva! ¡Viva! Mirá todo lo que tenés para contar hoy en la transmisión, Esteban. Quien fue la barraca Bolívar, ¿no? Hermoso ejemplo de superación lo que está contando Horacio y lo que se está dando en la Copa Argentina. A excepción de Independiente, el resto de los equipos de Ascenso pudieron eliminar hasta acá todos los de Primera con muchísimo esfuerzo y así lo disfrutan. Hoy Vélez pone todo lo mejor que tiene, naturalmente. Juega Pavón en el ataque. Juegan Somoza, juega Cubero. El equipo esportivo Barracas tiene la base de quienes ascendieron en la D, hoy juegan en la C, tiene su dupla en el banco de suplentes, pero, como decíamos anteriormente, la superación y el esfuerzo de los del Ascenso genera una paridad con los de Primera, hasta Independiente sufrió para ganar la Copa Argentina. Después, avísame, cuando gana la Copa Argentina uno de estos equipos, que hacemos una fiesta bárbara. ¡Ah, también queremos cinco pesos a la contigo! ¡Hacemos una fiesta bárbara! Él quiere decir que el esfuerzo supera a todos. Seguro que son campeones de la Copa Argentina, ¿no? Algunos de estos equipos, ponenle fuerza. Esteban, Esteban, te quiero aportar. Fue en el 24 el partido al que hace referencia, porque Argentina y Uruguay fueron a dos finales, 24 y 28, es bicampeón Uruguay. Aquel partido fue en el 24, pero efectivamente fue en la cancha de Esportivo Barracas. Cuatro años de la cancha, ¿no? Mi viejo fue la última vez que fue en la cancha. Ah, era hincha de Esportivo Barracas, tu viejo se descubrió. No le gustó que hubiera invasión de campo y... Por eso me quedé sin clubes. Escuchame, en el 29 jugó con el A. Juventus de Italia, Esportivo Barracas, perdió 4 a 1. En el 29, ¿eh? Ahí estuviste, estaba vos. Ahora, ¿qué edad tenías en el 24, Horacio, para ir a la cancha? Eh, no te das el tonto. Canchero. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el insolente? Pero estoy preguntando nada más, recuerdo de la infancia. No, 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 yo un poquito leí y un poquito me contó mi viejo. Porque la historia a veces sale. Yo, por ejemplo, no lo vi a Cristóbal Colón cuando llegó con las tres calaveras. No lo vi. No lo vi, te dijo Marcelo. Las tres calaveras. Abrazo, abrazate Esteban y buena transmisión esta noche. Chao, abrazo, chao. Y mañana en la una nos reencontramos aquí en Estudio Fútbol. Tenemos mucho más. Todos, todos a la una. Vos también, ¿eh? Todos. ¿Qué pudo hacer? Y llegando ya a que realmente el semestre eran cuatro meses y medio, cinco. Llegando ya a los últimos sin chances. Más como lo que pretendíamos desde el principio. Creo que era que pasa más por esas cosas. Y bueno, los resultados después. En algunos casos, como el último que no pudimos pasar a cuarto de final. Dejándolo todo, por ahí te queda otra mirada. Pero bueno, la cuestión siempre es pasar. Leo, ¿vos tenés alguna charla pendiente para saber qué va a ser de tu futuro? ¿O vos vas a seguir en River? No, yo que sigo en River. Yo ya dije hace, creo que... Es cuando renové ilusiones y cuando vino Marcelo de que podés quedarme acá. Yo hoy en día lo que pretendo es poder seguir teniendo un nivel como para que, bueno, para que realmente cada entrenador que esté y hoy en día Marcelo me pueda seguir teniendo en cuenta. ¿No te sentís a veces cuestionado? ¿Cuándo en algunas ocasiones no jugás o no formas parte de los titulares? Toda mi carrera fue regular y de esa manera, que juego o no juego. Yo creo que en tendencia jugué más de lo que por ahí queda afuera. Así que la cuestión es positiva en todo lo que vengo haciendo. ¿Y el hambre, Leo? ¿Lo seguís teniendo? Viste que se menciona estos últimos días como que en River se estaba necesitando un recambio para que vinieran jugadores que... La verdad que ustedes han ganado todo, o mucho, y como que a veces hay que renovar un poco el plantel para que haya como nuevas ilusiones, nuevos desafíos, nuevas ganas. ¿Vos mantenés ese espíritu, ese hambre? Sí, yo he hablado con casi todos los que hoy en día me pongo a hablar y a dar opiniones. En cuanto a mi carrera es cuando más estoy disfrutando, que lo vengo diciendo hace bastante. Cuando más ganas tengo de entrenar, porque al tener también los últimos años uno piensa también que hay que aprovecharlo. Y después en renovar ilusiones, yo creo que la renovación de ilusiones va cada uno individualmente. ¿Quién se siente capaz de poder volver a vestir esta camiseta y saber que le van a exigir al máximo? Después te pueden decir, no te voy a tener confianza, no te voy a tener en cuenta, sí, no te voy a tener en cuenta, pero después la decisión parte del jugador mismo. Acá hay un criterio que esta camiseta exige más de muchas, de muchas de lo que hemos pasado nosotros en otros clubes. Bueno, hay que estar predispuesto a todo eso, hay que saber, estoy predispuesto a querer que me exijan o a querer estar en boca de todo, que cuando vaya bien te alaben, cuando vaya mal te critiquen. Y bueno, de parte de eso individualmente se forman los grupos como se formaron desde cuando nosotros volvimos del Poder Nacional y se han logrado tantas cosas. Así que en esto pasa ya personalmente, individualmente, la gente que esté, que hoy estamos y la gente que venga a querer ser parte de esta historia, del club este. Leo, te lo consulto porque es la primera vez que tenemos la chance de hablar con vos y como referente también del plantel. Te quiero consultar a partir de tu experiencia en River, esto de que cuando un equipo gana parece que los referentes se llevan bárbaro entre todos, que digamos son todos rubios de ojos celestes, que parece que está todo bien y cuando de repente no se consiguen resultados, empiezan a aparecer los rumores de ruptura del plantel, de jugadores que llegan a un lunes de entrenamientos no con el debido descanso, rumores que en definitiva tienen que ver también con que algunos tengan más ganas de irse, de quedarse. ¿A vos te extraña todo esto, que haya pasado todo esto en tiempos en donde el River no gana o es parte de la dinámica del fútbol? Lo es, es parte de todo, a ver, que se hable con criterio y que digan una cuestión que ha pasado por ahí y si la pasó tendrá el porqué. Después que se inventen cosas es parte de querer fomentar o querer, no sé si derribar un grupo o lo otro. Acá hay que ser realistas en que en grupos, en masa más que todo, a la larga o a la corta, cada uno tiene sus relaciones, sus amigos fuera dentro de la cancha y muy difícil que todos se puedan sentar a comer el día de mañana a que se termine una carrera con otro. Porque bueno, porque esto es así, cada uno se prende para un lado o para el otro. Pero acá no ha sucedido nada de eso, acá no, la verdad que no ha pasado nada de todo lo que se ha comentado afuera. Y nada, y la cuestión a todo esto hay que escuchar, hay que dejarla pasar y uno no puede hacer nada, de la mentira no puede hacer nada, porque si uno sale a hablar de cosas que no han pasado es como que se mete en el tema y le da más importancia a lo que no es. Perdón, ¿cuáles son? Me agarraron medio en bolas, pero preparando el viaje a la Copa América de Estados Unidos, digo, pues ¿cuáles son las mentiras? ¿Cuáles son las mentiras? ¿En los 20 días antes preparar el viaje? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Cuántas veces se ha hablado en la última semana que Alario no había sido titular en Copa Libertadores porque supuestamente no había tenido una actitud 100% profesional? Por eso le pregunto a Poncio, como referente del plantel, si él extrañó esta persona. Bueno, pero Poncio que vive cerca de una estación de servicio, cuando va a cargar nata, me imagino que el surtidor le habrá dicho ¿por qué no juega Alario? Y si prende la radio va a escuchar ¿por qué no juega Alario? Y si prende la tele va a escuchar ¿por qué no juega Alario? Y yo creo que en la intimidad con los amigos le deben preguntar a Poncio ¿Por qué no juega Alario? O sea, esto en la realidad no nos vamos a mentir en él. Si hay alguna verdad más clara que Alario... ¿Cuál es la pregunta? No, 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 lo que no había entendido. ¿Por qué no juega Alario? Y la pregunta es ¿vos entendiste por qué no juega Alario? Si fue Poncio. ¿Leo? No, 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 estaba escuchando, estaba escuchando. No, no, no. La pregunta es ¿por qué no juega Alario? No, no sé cuál era la pregunta. No, si te sorprendió, si te sorprendió. Porque no, cuando se habló de mentira, digo, ¿qué mentira? Bueno, que, bueno, indudablemente que a todos nos sorprendió porque nos jugó Alario. Digo, ¿a vos qué? ¿A vos no te sorprendió? No, 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 no sé, el entrenador tiene cosas. Es otra cosa que sorprenda por qué no juega uno u otro. Claro. Y bueno, después, bueno, después cada uno tendremos miles de concierturas que podamos hacer porque le dolía el dedo, porque el entrenador prefiere otro, porque, no sé, miles de cosas desde afuera y con resultado como negativo a lo que tenemos hoy, nada más. Pero, no, a ver, ha existido siempre por qué no juega uno, por qué no juega el otro, o este hoy no puede jugar, o mañana sí. La verdad que me parece que, ya sé lo que vos decís, somos bastante conscientes en que hacemos la vuelta a la casa o con nuestros amigos y te preguntan por qué esto o por qué el otro. Y la verdad que, de mi parte, siempre respondiendo de la misma manera. Y la verdad que son cosas que sucedieron, me sucedieron a mí, así que nada, no hay más explicaciones, bueno, en mi caso más. Leo, y vos que jugaste en varios puestos ahí en River, ¿cuál es el puesto donde más cómodo te sentís? Porque te pusieron de todo lado, te pusieron de central, te pusieron de 5 adelantado, en cualquier lugar. ¿Cuál es tu verdadero puesto en el que yo juego acá? En el medio. La verdad, de 5 y suerte. Bueno, déjalo, Brasso. ¿Cómo que responde? Brasso, la verdad, 9 de Aria. Me hace que dice así. De pide la 9, claro, de pide la 9. Bueno. No, no, no he jugado todavía 9 de Aria, de chiquito era goleador. Dale, le dejo un título, así que. Pero no, era, la verdad que mi carrera he jugado en varias posiciones, que por ahí ha sido contraproducente o ha sido algo a favor y que en algún momento no estaba para jugar en mi posición y podía cumplir otra, puede ser positivo. Después yo soy o medio centro con 2.5 o con 1.5. Es a donde realmente uno empezó la carrera y realmente creo que me desempeño mejor. Bueno, escucha, Mario, te voy a decir, me toca hacer el rol de malo, como es habitual en mí. ¿Cómo te cuesta? Y te tengo, no, la verdad que no me gusta, pero bueno. Te tengo que hacer una pregunta que me afecta un poco a mi sentimiento. Yo a D'Alessandro lo conozco de pibe, lo quiero... ¿Quién te la responda sin que me pregunte? A ver, contéstame. No, fue un hecho que se disculpó ante todo, que sabe que no actuó bien y a nosotros nos quedó claro y no va a volver a pasar. Vos sos amigo de él también. Sí, claro. Y es un pibe que, bueno, ahora ya es un hombre, que siempre tiró para adelante en todo el grupo que estuvo, de hecho ha sido siempre capitán con o sin cinta, es de esos líderes que llevan para adelante. El otro día en el partido de la Copa, aún sin jugar como él puede del todo bien, siempre está pidiendo la pelota, o sea, tirando para adelante. Llamó la atención eso, ¿no? Sí, sí. No, no, es que se equivocó, él dijo que se equivocó. Fue una situación en la cual se equivocó, como cualquiera nos equivocamos, a lo mejor en un ámbito que todo resalta más, porque bueno, porque enfocado por foto, no foto, muchas cosas. Y después lo que voy a decir, Andrés tiene una manera de ser que fue creciendo, mediante su temperamento, mediante su calidad de jugador, y hoy en día en todo el lado que estuvo, es uno de los estandartes de River, del Inter de Porto Alegre, de los clubes donde ha pasado. La verdad que... ¿Y qué onda, Leo? ¿Vos decís que lo vas a convencer para que se quede o se va en diciembre? No, ah, diciembre, ah, pensé que... No, porque tiene, viste que se vence el préstamo, ayer hablábamos de esto, porque el préstamo él se vence justo a mitad de temporada, digamos. Claro, 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 claro. No, a ver, yo a Andrés lo veo muy contento, la verdad que... Las familias, yo también me junto, ahí están las cuales, por ahí te podés contar con alguien, nos hemos juntado, y la verdad que se los ve muy, muy contentos, la familia misma de él que esté cerca de los suyos. Después es el, lo que vos decís, el vínculo termina en diciembre, y después habrá que de vuelta a esas famosas negociaciones, famosas que uno se quiere quedar, no se quiere quedar, cuánto le... Porque, bueno, después termina el torneo en junio, ahora es de junio a junio, hay que ver también que si él... Hay muchas cosas que cuando firmó él, lo firmó por un año, y ahora realmente los torneos son de junio a junio, así que hay muchas cosas que... Que bueno, que eso se deliberará el día de mañana, pero yo lo veo muy contento. Leo, no sé si existió la charla grupal por allí de Barobero, sentado y mirándolo a usted, diciéndole los motivos por los cuales se va de River. Si lo hizo, no ha trascendido, hay muchas conjeturas acerca de esto. ¿Vos sabés los verdaderos motivos? No te voy a preguntar, porque indudablemente será la intimidad del grupo o de Barobero. ¿Vos sabés los verdaderos motivos? Y en el caso que lo sepas, ¿los entendés por qué Barobero, con todo el amor del mundo y todo el dinero del mundo que le puede ofrecer River y la gente, y usted y los compañeros, porque es un tipo muy querido, ¿por qué realmente se va de River? No, no, no lo dijo ante todo, no lo dijo nada. Yo tengo también otra de las relaciones que me ha dejado el fútbol con Marcelo, que tengo un diálogo bastante, que hablamos un poco más allá de lo que es futbolista, familiar, todo, y la verdad es que le he tratado de sacar. Marcelo es muy todo para adentro, muy callado, lo que hay es como jugador, lo que es cosa, por ahí tiene pocos en los cuales confiará para hablar, o la familia, o los padres, pero bueno, él cree que ha cumplido, no sé llamar los ciclos, ha cumplido todo lo que tenía que dar para River, y bueno, y ve que también en cuanto a calidad familiar, como todos decíamos siempre, de poder ir a jugar a Europa, o a esos lados, tener la posibilidad de poder emigrar, es lo que por ahí se le interpreta cuando él habla de que bueno, que ya está. Pero nada, hay que, Marcelo hoy en día ya sabemos lo que va a hacer, hay que estar agradecido de haber traído un arquero que no pensaba que iba a ser titular, a ser uno de los más grandes de River, y nada, recordarlo como fue, y saber que bueno, que dejó mucho, que yo siempre decía que si Marcelo se quedaba en River era porque iba a dejar, iba a ser un, como un maestro, él hace escuelas también con los chicos, como es como actúa como persona, entonces bueno, hoy en día se nos está yendo una persona que al club le ha dejado mucho y el humano también. Y va a dejar la cinta, esa cinta, ¿te importa quién la lleve una vez que se vaya a Marcelo? Mira, yo la cinta la he tenido esporádicamente, y yo siento que bueno, es algo, un honor tener la cinta de River vestida todos los domingos, pero yo sí voy a seguir siendo el mismo, si la tengo, no la tengo, para mí no es que mañana Marcelo se la quiera dar a otro y que me, y no, a mí no me, no me modificaría nada, la verdad que sigo adoptando de la misma manera y, y sé qué, qué ocupo en el grupo yo, sé qué parte tengo en el grupo, así que a mí, solo con mis compañeros me respeten, ya, ya está. Me voy a disfrazar de Marcelo Palacios, mi amigo Marcelo Palacios, por un minuto, voy a ser bueno, voy a ser malo, voy a ser malo, y voy a arrancar con la pregunta, que él arrancaría una pregunta como la que sigue, que es, si jurás decir solo la verdad y nada más que la verdad. No le jurés, no le jurés. ¿Juro decir la verdad? No, yo siempre digo, mirá, si quieren que nos ponemos el casé como para decir cuando estamos bien o cuando estamos mal, si seguimos hablando de esa manera, yo voy a responder como como siempre, frente, con criterio y la verdad de tratar de salir, de seguir el paso que, que bueno, que siempre somos, nada más. Bueno, ¿qué hizo el destino que en esta Copa Libertadores de América queden dos representantes argentinos? Uno es Boca y otro es Central. Ah, no me diría. Por diferentes razones. No, el hambre la van a comer. Bueno, bueno. Qué malo. No está acorralado, no está acorralado. No, 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 no. No, bueno, habíamos hablado con, el partido anterior lo habíamos hecho de la misma manera y él había jugado ahí y había estado muy bien porque Lisandro lo que le decía que haga lo hace y lo pone en cualquier lado y lo hace bien. Con el partido con Boca hemos pensado que esa exposición se la cambie más con Gustavo. No pasó mucho eso, pero bueno, teníamos la idea que nos pareció lo que nos pasó con Deportivo Cali. Yo hablé con Lisandro el día anterior al partido y le dije si lo podía hacer otra vez por ese partido. Yo sé que a él no es lo que más le gustaba, pero me dijo que estaba de acuerdo, estaba bien, que lo iba a hacer con ganas, como él siempre está en los entrenamientos, en los partidos, y le íbamos para adelante. Después, bueno, no resultó, pero la intención de que las cosas no salgan a mí la tuvimos. A ver, indudablemente que tenés una personalidad, Facundo, nosotros te conocemos y nos gusta lo formado que estás y lo preparado para esta posibilidad, lo que no quiere decir que después podamos tener disenso en algunas cosas. La personalidad que tenés, que sabiendo que era el último partido probablemente, bueno, a nivel internacional si perdía Racing, de tener a Milito, pero prescindir de contar con Milito, que no debe ser fácil para un entrenador joven como vos, no caer en la tentación de decir, ¿cómo no le voy a...? Yo no digo regalar porque se va a sentir Milito, pero ¿cómo no le voy a dar esta casi despedida? Y sin embargo, pensaste más en lo grupal que a lo mejor en el ídolo de decir, tomá, 90 minutos de arranque, ¿no? Y bueno, los entrenadores tenemos que tomar decisiones. Él desde que nosotros llegamos nos ha ayudado mucho, ha tenido actitud positiva a jugar, a no jugar, a todo el tiempo, alentando, apoyando, queriendo mejorar el equipo, arengando al equipo, a los compañeros, criticando y si hay que decirle algo a alguien que no hace algo bien, también está ahí. O sea, la verdad que para mí ha sido y está siendo un placer estar con él, trabajar con él. La verdad que estoy disfrutando mucho de esta experiencia con él. Y él me fue muy claro siempre, el primer día me dijo, Facundo, vos me tenés que poner, me ponés, no me tenés que poner, no me ponés. Y yo siempre he tratado de pensar y sentir y hacer lo que mejor creía para el equipo en ese momento. Hubo muchos partidos, Diego jugó muchísimo estos cuatro meses, jugó muchísimos partidos y lo ha hecho muy bien. La verdad que estamos muy contentos con lo que está haciendo, el otro día jugó, ahora va a volver a jugar. Así que, no, nada, contento y agradecido a lo que él ha hecho con nosotros. Y en defensa... Y en defensa... Que nos ha aportado en todo este tiempo. Facundo, en defensa tuya digo que has contado con el peor Bou, a ver, que se entienda bien. Arrancaste con que no se subió al micro por el litigio con Blanco. No es el mejor momento de Bou en la relación con Blanco, con la dirigencia. Se te lesionó un par de veces y Bou, que todo lo convertía en gol con los anteriores técnicos... Y con él también. Sí, pero digo que vos no contaste con esa pantera que todo lo convertía en gol, ¿no? Lo tuviste que bancar un poco más. Sí, sí. Bueno, eso creo que lo de él y lo de Luciano Lolo para nosotros fueron dos bajas muy importantes porque el campeón anterior para mí habían sido los dos mejores jugadores del torneo. No tengo dudas. Y bueno, no los pudimos tener, lamentablemente. Y quizás lo hemos sentido mucho. Pero bueno, así todo, hemos hecho muchos goles. El equipo ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, se ha entregado al 100% todo lo que estuvieron. Y bueno, ahora Luciano ya está cerca de volver. Hoy ya en la semana esta que entra va a empezar a trabajar con nosotros. Y Gustavo ya está muchísimo mejor en todo sentido. Esperemos poder también volver a tenerlo lo más rápido posible. Pero Facundo, a ver, cuando en la misma temporada o en cuatro meses te pasa lo de Gustavo Boa al principio del año, lo de Roger Martínez ahora. ¿Te da para meterte y decirle a las partes de muchachos? Déjense de bromar. ¿O no te puede meter? No, siempre trato de que las cosas estén bien. Porque es más fácil trabajar cuando uno está tranquilo, está contento y disfruta de lo que no está y no está peleado con nadie. Creo que esto es mucho mejor para todos, digamos. Para nosotros, para los hinchas, para los jugadores, para la gente. Bueno, hay cosas que ellos son grandes y la definen entre ellos también. Mi idea, siempre lo que yo siento lo digo y después hay cosas que yo ya no puedo manejar. Lo que pasa es que pasa lo que está pasando en Quilmes, donde vos estuviste hasta hace cuatro meses, sos parte de toda la historia de Quilmes de estos últimos años. Y decís, bueno, no me meto, pero a veces decís, bueno, sí, tengo que comprender también al jugador que reclama lo que considera que le corresponde, porque si no lo reclama el jugador, ¿quién se lo reclama? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que lo que está pasando en Quilmes es algo que no tendría que pasar. Lamentablemente pasa, pero si un jugador esté cobrando como cobra, la verdad que, sobre todo esto, los jugadores de Quilmes, que la verdad que son, porque lo conozco, es un grupo extraordinario con jugadores de primer nivel, con no solo buenos jugadores, sino una calidad humana, Chapu, Chirola, Mariano Uresic, bueno, los jugadores más grandes ahí, creo que no merecen estar pasando lo que están pasando, pero bueno, el club, ojalá que el club pueda salir adelante, es un club que yo también, no solo porque estuve como entrenador, sino como jugador, aprecio mucho y quiero que lo vaya bien, así que ojalá que pueda resurgir estos problemas que están pasando. Facundo, ¿mito o realidad? Que no sé si fue en un verano, los jugadores te plantearon de no ir tan al frente. A ver, ¿qué sentido? Como que te plantearon, mirá que con coca parecía que atacábamos, que era una máquina de atacar, pero mirá que metíamos el freno de mano, mirá Facundo, que por ahí a veces tenemos mucho delantero, vamos con mucho delantero. ¿Hubo una charla? ¿Hubo? Donde se habló de tácticas, por ahí, donde te hicieron notar que ellos a lo mejor se sentían más cómodos. Nosotros, yo, a mí me gusta hablar mucho con los jugadores y sé lo que piensan y lo que sienten y, por supuesto, que también tomo lo que ellos dicen, la decisión final siempre termina siendo nuestra. Hay cosas como, por ejemplo, salir jugando, a mí me encanta salir jugando, pero en momentos les dije, muchachos, no salgamos jugando más porque esto requiere mucho entrenamiento y nosotros no tenemos tiempo para hacerlo. Empecemos a jugar largo, desde el arco, vamos a jugar a segunda pelota, tomamos lo menos riesgo en ese sentido. Una vez que tenemos la segunda pelota, sí, podemos empezar a jugar porque, bueno, lo hacen bien, tienen buena calidad, lo pueden hacer, pero hay cosas que sí, tratamos de adaptarnos a los momentos, a las circunstancias y al equipo también, a los jugadores también. Nosotros con dos delanteros hemos jugado muy pocas veces en los otros clubes y acá por la cantidad del delantero y la calidad de los delanteros que tenemos, hemos jugado muchísimo con dos delanteros. Bueno, son todas cosas que nosotros también nos vamos adaptando a los jugadores y a los sistemas que también ellos venían teniendo y que le daban resultados y a nosotros también nos ha dado resultado muchas de las cosas que ellos venían haciendo. Así que nosotros también vamos incorporando muchas cosas a nuestro cuerpo técnico y a nuestro crecimiento como entrenadores. Facundo, quiero agradecerte esta charla. Nosotros nos vamos despidiendo desde aquí, va a ser lo propio Joaquín Bruno desde allí. Lo que quiero aclarar, por si alguno se puede confundir, digo, vos que viviste hasta hace poco lo de Quilmes, hoy Blanco en todo caso lo que está haciendo es defendiendo el patrimonio de Racing con el reclamo del futbolista antes de Bobo, ahora de Roger Martínez. Blanco siempre pensando en lo mejor para Racing, pero pagando. El problema de Quilmes es que si alguien cuidó las finanzas, de Quilmes seguro no fue porque fue Quilmes, es uno de los equipos que más debe, entre ellos al plantel y a todos los cuerpos técnicos que pasaron en los últimos tres años. No, evidentemente, acá Racing la verdad que lo que está haciendo Víctor, lo que hizo hasta ahora ha sido extraordinario y bueno, nosotros estamos disfrutando mucho, la gente lo disfruta también y seguramente seguirá de esta manera. Abrazo grande, Facundo. Abrazo grande, abrazo. Bueno, mientras le doy los regalitos al técnico de Racing, arrancamos, son varios, no buen. Pichita, zapatillas de Gael, mostramos bien todo y acá un voucher para que vayas a la cuchina. Donore, recién estuvo Donato de Santis, así que seguimos el italiano. Muy bien. Cortitas. Milito y diez más, dijiste, alguna vez. Milito y diez más en Varela y Milito y diez más ante Temperley. Sí, sí, va a jugar, va a jugar, son los dos últimos partidos que él tiene, queremos disfrutarlo todos adentro de la cancha, así que bueno, va a jugar los dos partidos. Y la otra, Blanco recién hace un ratito en declaraciones radiales, más allá de la charla que van a tener que tener y de que dijo que los objetivos quizá no se cumplieron, ratificó que te vas a quedar. El 20 de junio volverán a trabajar, vas a pedir mucho, no vas a pedir refuerzos, hay que tocar muchas teclas. No, a mí me gusta siempre poder mantener la base del equipo, yo siempre digo que cuanto un equipo menos se toque, más se conozca, creo que es el fruto y los resultados que, los resultados vienen a partir de eso. Mi experiencia como jugador y como entrenador ha sido así y seguramente seguirá, trataré de tener esa idea. Creo que tenemos muchos jugadores en el plantel y en ese sentido sí creo que vamos a tener que hacer una reducción. Bueno, Bou quizá se va, Milito sí se va, un delantero por ahí. Vamos a ver, Bou todavía está acá, bueno, Diego ya es el único que por ahora está confirmado, así que, bueno, todavía no se fue, así que esperá. ¿Tenés fe que se quede? No, no sé, lo veo muy seguro ya, lo veo muy seguro. Bueno, vamos a esperar, por supuesto que siempre estamos viendo jugadores y tenemos muchas cosas anotadas, pero esto hay que esperar. Gracias Facundo. No hay por qué. Bueno, el técnico de Racing, cortitos unos temas, se fue Roger Martínez con su representante hace un ratito, casi les diría que en pie de guerra, porque hay dos reclamos, uno que Racing obviamente lo entiende, que tiene que ver con la actualización de su contrato, percibe menos dinero que lo que percibía Naldo Cibio, esto por convenio colectivo de trabajo de agremiados, perdón, no puede ser así, y también el futbolista con su representante se van reclamando una deuda en contra de Racing desde febrero a esta parte, en Racing no lo piensan así, no lo sienten así, dicen que están todos al día, por eso yo vislumbro que por lo menos en estas 24 horas puede haber un poco de conflicto aún mayor. ¿Pero estamos hablando de 51 mil pesos? Por mes, son 204 mil pesos. ¿Estamos hablando de 204 mil pesos el problema? No, y otro problema, acá claramente Roger Martínez pretende, o su representante prefiere... Una mejora. No, más que mejora, porque la mejora se la ofreció Blanco, pero Blanco le ofreció la mejora con una extensión del contrato un año y medio más, y Roger Martínez dice no, no, ninguna prórroga, no quiero extender ningún contrato, quiero que el que tenemos firmado, mejorarlo, no quiero extenderlo. Y eso nadie lo va a hacer. Sí, bueno, no lo va a hacer Blanco. O está denunciando una gana de irse con el PAS. Exacto. Bueno, tendrá que quedar libre, qué sé yo, no sé. Exacto, bueno. Acá veremos que... ¿Volverá a Ramón Santa Marina? Puede volver también, debe tener las puertas abiertas, ganando Sibi. No, hoy Roger Martínez... Roger Martínez es un guapo con muchísimas perspectivas. Sí, pero no estaría bien esto de exijo lo que le corresponde, que es la corrupción de contrato, sí. Ahora, si la mejora es en una negociación que el club lógicamente dice, listo, yo te pago mucho más, pero hagámoslo por un poco más de tiempo. Gastón, los clubes quieren prolongar los contratos para tener más tiempo a los jugadores. Si los jugadores quieren que lo contrato, duren menos para poder... Bueno, esto es, digamos, nadie es malo o bueno en esta película. Son los intereses y disimiles. Son distintos intereses. La verdad que me parece que Roger Martínez ha tenido una evolución muy grande desde que fue Aldo Sibi, y ahora en su regreso a Racing, cuando le tocó jugar, lo hizo muy bien muchas veces. Bueno, Joaquín, tenemos que hacer la pausa para hablar de Boca. Dale. Abrazo grande. Bueno, le mando un abrazo. Allí estaba Joaquín Bruno. Después de la pausa, desde Montevideo... A un día de la gran, gran partido de cuarto de final. Sí, uno de los grandes partidos. Dos, dos tenemos. Bueno, hay cuatro, pero tenemos dos que... Central recibe al Atlético Nacional de Medellín a las 10 menos cuarto de la noche, pero más temprano Boca estará visitando a Nacional en Parque Central. Después del corte, en Montevideo, Tato Aguilera, con toda la actualidad serense. Ya venimos. Vamos a hablar de Boca, que está... Ah, yo pensé que me bancaba. Le queremos mandar un saludo al empleado de subterráneo de Buenos Aires. No podemos coser nada. No, no, que ayer... Hola, buenos días, amigos televidentes. Esto me lo trajeron recién Hugo Gagliardo. Me hizo esto en cerámica, me lo trajo desde La Plata y le agradezco mucho. Ahora le voy a mandar un agradecimiento luego, porque tenemos cosas muy importantes. Muy bien. Muy buenas. Cosas muy importantes porque hoy tenemos una nota con Saba. Móvil, móvil. Nota de un móvil, claro. Y sí, pero era nota al fin. No, pero ahí... El presidente de Racing ayer dejó blanco una sombra de duda, una sombra de duda sobre la continuidad de Saba. Sería bueno que él lo aclare muy bien, porque bueno, con el buen promedio que tenía Pelegrino de puntos, lo limpiaron de independiente. Entonces, va a asumir Milito casi seguramente. Tenemos mañana el partido de Boca en Montevideo. Vamos a ver si también van los barras esta vez y lo reciben, como lo recibieron aquí cuando llegaron, después de estar 11 días detenidos, los barras de Boca que estaban allá. Tenemos mucha información sobre River, por los otros clubes también. Huracán, Huanchope, Ávila. ¿Es cierto que se reunieron gente de Boca y gente de Huracán por el posible traspaso de Huanchope, Ávila? Habrá que ver, habrá que ver y tenemos muchos más incógnitas para develar en estas horitas y media de Estudio Fútbol. Desde aquel diciembre de 2002 que Independiente no pudo volver a ser campeón en el fútbol argentino, evidentemente nunca ha encontrado el norte. ¿Qué es lo que tiene que revisar el rojo que ayer, a través de todos los medios, le hizo saber al entrenador que al día siguiente le iban a decir que terminaba su contrato y se iba? La comisión directiva me ha comunicado que no iba a continuar el año próximo. ¿Qué hizo con toda dignidad hoy Mauricio Pellegrino? No muchachos, quédense ustedes y ya saben que me tengo que ir. Y se lo dicen a todos antes que a mí, muchas gracias, será hasta la próxima. Le he ofrecido al club que como iban a cambiar de rumbo, Pellegrino se haga un paso al costado. Independiente estaba obligado y se puso, Independiente mismo, la obligación de ganar este campeonato. Tenía la ilusión de llevar a Independiente a lograr el campeonato, no ha podido ser. El objetivo máximo no se ha podido lograr. Y también que los que hoy manejan Independiente necesitan ganar. Lamentablemente no celebraron ninguno de los objetivos que no había un propuesto el día que se contrató. Ese gesto es el que describe el ciclo de Pellegrino de Independiente. ¿Qué tiene que hacer un entrenador para meterse en el hincha? Porque pasaron 25, en 25 campeonatos. 25 entrenadores. ¿Eso creen que es lo que le va a dar Melito, Pablo? Esa tranquilidad que es un hombre, que bueno, es un ídolo del club, ¿no? Sí, creo que después del club fue, o antes del club, mejor dicho, fue uno de los mayores ídolos que estuvo Independiente. Creo que va a ser el próximo técnico de Independiente. Mi padre quiere que él sea el secretario general de la CGT. ¿Cuántos títulos te dio Pablo Moyano? Hablo, pero los míos se quedan en el aire. De política. No me dan bola. El presidente de Independiente dice que él quiere ir a la AFA y que su hijo sea el secretario general de la CGT. ¿Entendés? Gordito. ¿Qué decís? Que haga lo que quiera. Ah, no, pero vamos jugada a la opinión. Oh, oh, ¿qué voy a decir? A ver, ¿quién tiene que ser el secretario general de la CGT? Para vos. ¿Quién tiene que ser el secretario general de la CGT? Yo no lo mentiré. ¿Tiene que ser? Dale. El secretario general de la CGT. ¿Lo apuraste a Esteban? Pero por supuesto tiene que ser Moyano. Hugo Moyano. ¿Y presidente de la AFA? ¡Uno Moyano! Después yo quisiera hablar un poco del tema que asistí ayer a un homenaje a Tito Pizzutti. ¿Quieren que hable de lo de Brasil? ¡No! Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. Yo también, Cate. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. Quiero decir, se cumplió los 50 años de esto. Ya contaste, ya contaste todo. No, no, no conté nada. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, volvemos a Racing. ¿Sabes la agradeción, la agradeción gastó? ¿Qué vas a agradecerle? No, porque estaba hablando de que me interrumpieron, viejo. ¿Se escuchó? Paga bien el Racing. ¡Oh, oh, oh! Así cantaban los muchachos. Y yo creo que no, 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 yo soy de otro equipo. Y ustedes no quieren. ¿Qué producto? ¿Vos le decías eso? Le digo. ¿A vos le decías otro equipo? Yo sé, en ese momento, ayer, era de Racing. ¿De qué equipo debería ser hincha? No, no, no podría ser hincha de ninguna, lamentablemente. Porque si la gente te lo pide... Dios no quiso que fuera hincha de ningún lado. Muy bien, tenemos mucho para hablar. Esto es de ayer. Tiene una bomba en su mano, Palacio. No, la verdad que yo me considero un tipo... Hola, Juan Cortés. Hola, Juancito. Un placer. Impresionantemente inteligente, ¿no? Pero me rindo, me rindo realmente... Entiendo a los terrenales como ustedes, pero... Gracias, Marcelo. Eso le gusta mucho a la gente. Cuando yo leo eminencias mundiales, que obviamente cuando uno es terrenal no le atan ni los cordones a tipos como el que voy a citar, y digo, ¿cómo puede ser que haya compañeros nuestros que no se den cuenta la brillantez? ¿Cómo hacemos para que el fútbol sea mejor? Si tenemos las mismas medidas de las canchas, si tenemos las mismas reglamentaciones. Y hay que ser brillante, hay que tener una mente brillante. Para decir, le voy a sugerir a la FIFA que ya que no se pueden agrandar las canchas, achiquemos la cantidad de jugadores. La verdad que a mí, un tipo que se le ocurre eso, me tengo que sacar eso... No terminé, no terminé. Bueno, pero la inteligencia actual está un poquito recortada. Hace 20 años que se viene diciendo que se tiene que jugar con un jugador menos para la dama de espacio. Y este lo descubre como un... ¡Mirá vos! ¡Mirá vos salió acá! Lo dijo la golpe. ¡Uy, qué inteligente! ¡20 años hace que se está diciendo eso! ¿Estás de acuerdo con la golpe? ¿Estás de acuerdo con Ricardo? Y no. ¡Poneste de acuerdo! En la contratapa... Y el básquet se va a jugar con cuatro jugadores. En la contratapa... No, si el básquet nadie dice que es una porquería. Del fútbol se habla que se juega con un traste. El básquet se dijo que el árbol fuera más técnico del tenis que el cuadro... Vista noche de los espulcos perdieron por cuatro. Vista noche de los espulcos perdieron por cuatro. Voy a hacer dos preguntas porque no me acuerdo. Tres a dos en la serie. No me acuerdo bien. Barcelona, ¿cuántos jugadores juegan? Diez? Once. Once. Bayern, Múnich... Once. Once. No ganó nada. Salvo que no. El tema... El partido de las tres competencias. El recurso es un recurso facilista. Pero ¿quién lo dijo, Horacio? Porque acá lo dice... ¡La golpe! Pero la golpe, ahora. Vos decís que hace 20 años alguien lo dijo. Yo lo dije, por ejemplo. Vasile, Vasile lo dijo hace 15, 20 años. Y le dijiste que tampoco estabas de acuerdo con Coco. No. ¿Sabes cuál es el recurso? Como se hace tan complicado, lo corre camino. Claro, no está... Hoy no está. No está, pero no podés hablar de lo que corre camino. No puedo hablar de los ausentes. Claro, para solucionar más la imposibilidad de jugar y ganar jugando bien, dice, bueno, achiquemos los jugadores. Es un recurso facilista. Almiro lo traje a México. Y seguro, guarde conceptos míos como técnico. Pero este Eranus ya tiene su propio estilo. Me equivoqué. Me tendría que haber quedado en Boca. Horacio, ¿se tendría que haber quedado en Boca? ¿Cómo se va a quedar en Boca? Si lo corría la Cruz Roja. Lo corría por la calle. Después de la derrota con el estudiante. ¿Cómo se iba a quedar? Pero dirigió cuatro meses, Boca. No es que estuvo... Una vez que estuvo... Una vez que estuvo... Una vez que estuvo... Una vez que estuvo... Un hija de inocente además como para que yo me conmueva. El tipo perdió un campeonato imposible Imposible Bueno, cuando estaba Basile Que fue su antecesor Boca había jugado 5 partidos y había ganado los 5 Tenía 15 puntos y le llevaba 5 al segundo Cuando lo agarró él Faltando 2 fechas le llevaba 4 al segundo Lo fue manteniendo Faltando 2 fechas le llevaba 4 Dice La Volpe Que le hubiera gustado Un día le va a preguntar al de arriba Que pasó en su último partido Con Belgrano y con Lanús Yo no sé desde que lugar Pero Esteban Edul Ha emitido un comunicado Esteban Edul Desde la clandestinidad Está en Formosa, hoy comenta para Tays Sports Vélez, Esportivo Barracas en una copa argentina Que está llena de sorpresas Ayer estudiante de San Luis eliminó a Temperley De los 4 partidos que vimos hasta ahora En uno solo pasó el equipo de primera Y en 3 pasaron los que vienen de la serie Va a emitir 2 comunicados solamente A no ser que sea A no ser que sea maltratado por vos Comunicado de Esteban Edul Desde la clandestinidad Desde la clandestinidad Claro Tiene razón La Volpe Uno Y el segundo es Fortísimo Un música de dubla, a ver Arriba, arriba, arriba Que me motiva Es verdad Horacio Que el Bayern Y el Barcelona Juegan bien con 11 Pero Mira en la final por TV Toma, chupate esa mandarina Nada para reprocharle Toda verdad Le pregunté al Real Madrid con cuánto juega Con 11 Con 11 Y el Atlético de Madrid con 10 Si puede jugar con 14 Juegan todo con 11 Si juega con 11 Algunos llegan Algunos llegan tirando tiro al pichón Y otros llegan jugando bien Este es así El fútbol es así Y otros no llegan Y otros no llegan El fútbol es así Algunas veces por ejemplo ¿Quiénes son los dos mejores equipos de este campeonato? Algunos tienen dudas De que son Rosario Central y Danús Hay alguna duda Y un poquitito ahí nomás Hoy Cruz ¿Hay alguna duda? ¿Y ese método de gana? Algunos de esos tres equipos ¿Cuánto va atrás? Saloneso juega mal ¿Esos son los que les gusta a toda la gente? ¡Sí! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! Bueno está Juan Cortés acá Porque tenemos que hablar Sí ¿Dónde está el dúl? De esta renovación Acabo de decir Está en Formosa Formosa Porque va a comentar esta noche el partido Que desde las 9 van a jugar Vélez y Esportivo Barracas En el marco de la Copa Argentina Ayer vimos la clasificación De estudiantes de San Luis Y la eliminación de este 2 a 1 en 2 minutos se lo dio vuelta Sí Y es el tercer equipo De 4 partidos que hemos visto hasta aquí Que pasa el del ascenso Y queda fuera el de primera Ahumada y Agremiado ¿Le retendrán de los 459 mil pesos Que se llevaron Que se hicieron a credores Los jugadores Por pasar de ronda? Ahumada el gerenciador Y Agremiado ¿Le retendrán un porcentaje? ¿Algo? ¿O se lo van a dejar? Yo por la alegría De tener esos chicos Con el cheque Festejando después del partido No le puede sacar Ni un centavo Además con los 6 meses Que le deben ¿No? A los jugadores Hablando de deuda En Quilmes Siguen sin entrenarse No aceptaron la propuesta Que les hizo la dirigencia Y en Colón Renunció toda la comisión directiva Algunos clubes Están así en primera división Para entender un poco Por qué se está hablando Todo lo que se está hablando Por estas horas Y las decisiones Que se están tomando Está Juan Cortese Porque se está armando La lista La lista Que no le gusta Horacio Pagani Pero que se arma igual De jugadores Que seguro se quedan Jugadores que si se pueden vender Mejor Y jugadores que Aunque no se vendan No van a ser prioridad Sí ¿Está bien que lo diga así? Y entre otras cosas Una base de jugadores Que seguramente A partir de enero Se van a respetar Con referentes Como por ejemplo Los que vamos a hablar Podemos saludar A Leo Poncio Que está en línea Y es uno de los que Va a figurar por supuesto En esta columna vertebral De la que habla Juan Cortese Gracias por atendernos Leo, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Bueno, acá Pensando en el futuro Me imagino Que vos también Pensando en el futuro Sí Siempre pensamos En lo que viene Seguramente lo que viene Será terminar De la mejor manera Estos dos partidos Y después Como siempre Las pretemporadas De poder ilusionarse De vuelta Con hacer algo bueno Y con realmente Mantener un equilibrio Que es lo que no da Que te da los resultados Y bueno Y la confianza también Las cosas siempre Tienen una explicación Tuvo una explicación Cuando le fue muy bien ¿Qué explicación le encontraste A este primer semestre de año En el que No pudieron Lograr los objetivos Que se habían planteado? Bueno, primero En el torneo Empezamos Bien Ganando primero Después Con una regularidad En la cual pensábamos Que A la par de las Libertadores Si podíamos seguir Teniendo resultados De local positivo En el torneo Podíamos mantenernos arriba Y en los cuales Creo que hemos Hemos fallado en ese sentido En el torneo local De poder Sumar más de local Que de visitante Que es donde uno Siempre hace la diferencia Después estaba La Copa Libertadores Que era Sigue siendo sesión Para todo club que la juega Y en cuanto Para revalidar un título La primer fase Hemos viajado mucho En lo cual Después en el recambio Por ahí No lo hemos hecho De la mejor manera Porque bueno Hemos jugado Copa Y hemos jugado torneo En los cuales Por ahí teníamos Que seguir con la misma dinámica Y no sé Ese minuto Y un poquito más Para las 2 de la tarde En todo el país Y saludamos a Joaquín Bruno Que está con Facundo Saba El técnico de Racing ¿Cómo te va Joaquín? Hola Gastón Saludo para el resto De los muchachos Así es Aquí estamos En la sala de prensa De Racing En el cilindro A mi izquierda El técnico de Racing Le voy a agradecer Por este rato Que nos va a brindar Un técnico de Racing Que está ¿Cómo? Esperando El final del semestre No, no Esperando el partido Entrenando fuerte Y bueno Trabajando como siempre ¿Haciendo balances O hay que esperar Para hacer eso? No, los balances Lo hacemos Constantemente No es que uno Llega a fin de año Y termina un campeonato Es un balance Uno va Pensando en las cosas Positivas que hacemos Y las otras Constantemente Domingo a domingo Partido a partido Más allá de los balances Obviamente Esto de En este semestre Cargado de responsabilidades Y obligaciones Que te llegue esto De no jugar por nada ¿Cómo lo está tomando el grupo? Vamos Que nosotros En el momento Que nos ponemos En la camiseta de Racing Estamos jugando por mucho Porque tener En la camiseta de Racing Puesta Y jugar un partido Oficial por el campeonato A nosotros Ya es mucho eso Por supuesto Que nos hubiese encantado Estar peleando el campeonato De estar Seguida avanzando En la copa Pero bueno No se nos pudo dar Y miramos para adelante Somos positivos Y seguimos trabajando Como lo hemos hecho siempre Gastón Muchachos Los escucha Facundo Saba Facundo Primero buenas tardes ¿Cuánto de lo que Te hubiera gustado hacer Como técnico En estos primeros 5 meses Efectivamente Pudiste hacer Del 1 al 10 De lo que vos proyectás Como entrenador A la hora de dirigir un equipo Comprendiendo que por ahí Hay veces que Uno se encuentra Con ciertas limitaciones Del 1 al 10 ¿Cuánto pudiste Hacer en Racing? Bueno Lo que pasa Que ya No es que lo digo ahora Lo que venía diciendo De antes Nosotros tuvimos Una sola semana Desde enero Desde el 29 de enero Que jugamos con Independiente En Mar del Plata El Amistoso Que ganamos Ahí llegamos acá Y nos fuimos Que jugamos el 3 en México En altura Y volvimos Y volvimos Y desde el 29 de enero Hasta ahora Paramos una sola semana No es que paramos Tuvimos libre Entera una sola semana Entonces nosotros Como siempre digo Nos gusta Trabajar la presión Un día entero O la salida Un día entero O las tenencias Dos días Con cosas intercaladas Las definiciones también Trabajo específico De defensa De medios Delanteros Y trabajando Jugando así Miércoles Domingo Como tuvimos hasta ahora Eso no es posible O sea Trabajamos la presión 5 minutos Combinado con las salidas Y las progresiones Para ver como llegamos Al arco rival Los otros 5 o 10 minutos Eso es lo que podíamos trabajar ¿Y el doble turno Es imposible Justamente por los partidos Entre semanas? No, no Ninguna chance ¿Pero ninguna chance Por la competencia? ¿O porque en el fútbol de hoy Vos le decís a un jugador Doble turno Y te mira mal? No, no Nosotros en Quilmes Hemos hecho doble turno Cuando tenemos semanas Libres Y vemos que podemos hacer doble turno Hacemos doble turno Nos gusta trabajar En doble turno Es imposible Porque tenés que Los jugadores Tienen que Entrenar Para ser Regenerativos Y los regenerativos No es como antes Que corren alrededor de la cancha Aprovechamos los regenerativos Para ser tácticos Y situaciones como esas Porque Tenemos que utilizar El tiempo que tenemos En esas cosas Ahora Y con todas esas limitaciones La pregunta es ¿Vos sabés que vas a contar Con todas esas limitaciones? Y aceptás igual Porque es Racing Digamos Porque si vos Para desarrollarte Como entrenador Sin tener Todas las condiciones Ideales de trabajo Uno piensa Bueno Quizás no es conveniente Que tome un equipo así Hasta tanto No pueda Desarrollar la idea No Pero bueno Trabajamos en la pretemporada Tratamos de aprovechar Como te dije Estos minutos Que teníamos Durante En los partidos Trabajamos mucho Trabajamos mucho A través del video A través de las charlas En los mismos partidos Tratamos de corregir cosas En los mismos partidos Afianzar también cosas Sobre los partidos Sabíamos que era así O sea No es que son excusas Y muchos partidos Hemos hecho muchas cosas Muy buenas Y si el otro día En Brasil Hubiésemos ganado Cosa que estuvimos Creo que fuimos mejor Que el Mineiro Los dos partidos Fuerimos mejor que el Mineiro Hubiésemos ganado Hoy Por ahí Como dije Ayer Estamos haciendo esta nota Pero hablando de otra cosa Y nosotros Seríamos los mejores entrenadores Y tendríamos Los mejores jugadores del mundo Y es así Porque el fútbol es así Yo sé que es así Por eso tampoco Que cuando pasan estas cosas No es que me doy la cabeza Contra la pared Al contrario Sé que Trabajamos muchísimo Para lograrlo Para poder salir campeón De la Copa Dimos todo Porque los jugadores La verdad que El esfuerzo que hicieron Todo este tiempo Ha sido muy grande Como recién hablábamos Acá con Joaquín Venimos Hicimos tres viajes A Mar del Plata Fuimos a México Fuimos a Colombia Fuimos a Bolivia Fuimos a Tucumán Fuimos a Rafaela Fuimos a Rosario Fuimos a Santa Fe Fuimos a Mar del Plata otra vez A Bolivia O sea Tuvimos Vivimos Casi Tres meses y medio Cuatro Arriba de un avión Y con viajes Yo les decía Yo estaba en Inglaterra Nos tocaba ir a jugar A Croacia O no sé A Rusia Y parecía Y parecía que íbamos Que íbamos al fin del mundo Que íbamos a la luna A jugar Y acá Si llegan a estar acá Un juego europeo Que tenemos que hacer A Puebla Tardamos 16 horas En llegar 16 horas para ir Y 16 horas para volver A Colombia Entre que vas a aeropuerto Y todo Son 11 horas Bueno Y así No es sencillo Porque los viajes Te cansan también Parece que no Pero Entonces Facundo Mejor Mejor no jugar la copa Facundo Mejor Mejor no jugar Y Lanús Lanús No la jugó Y va a salir Y está entre los primeros Bodoy Cruz igual Todos los que jugamos la copa En el campeonato Los sufrimos De hecho nosotros Somos De los que pasamos octavos Somos el equipo Que mejor posicionado está En el campeonato Es verdad Y eso que habían arrancado mal Porque las primeras fechas Por muy bien que jugaran No sumaban Claro El primer partido Como te dije Llegamos de Puebla Y nos subimos Nos bajamos el avión Nos subimos el avión Allí a Tucumán Y jugamos con 10 jugadores Que nunca habían jugado juntos Por ejemplo De Puebla había llegado Hacia dos días Pero bueno Teníamos que jugar La revancha A los dos días Con el Puebla Para entrar a Libertadores Porque si quedábamos Afuera de Libertadores Teníamos 34 jugadores En el plantel Que hacíamos Con 34 jugadores Para un solo campeonato Claro O sea que ese partido Si o si Teníamos que jugar De esta manera Facundo Por lo que te escucho Y por lo que Hemos visto La evaluación De tu participación En Racing Es bastante buena Te llamó la atención Esa declaración De Blanco No sé si lo pudiste Hablar con él O si la reunión Está pendiente De algún modo Yo sentí Tal vez Como que puso en duda Tu continuidad Después de que termine El campeonato Siendo que vos Tenés contrato ¿No? Mirá Nosotros Yo tengo muy buena relación Con Víctor Con Miguel Con todos los dirigentes La verdad que Tenemos un buen diálogo Y nos gusta hacer evaluaciones Ellos vienen Me dicen lo que sienten Y yo los escucho Me gusta escucharlos Y me gusta También Ellos tienen experiencia Y han vivido El proceso anterior Muy exitoso Entonces A mí me gusta escuchar Y aprender También de Tomar lo que ellos me dicen Me parece muy bien Y siempre lo han hecho Y creo que hacer evaluaciones Es parte de Yo si fuera presidente Haría lo mismo que hacer Digamos Hacer evaluaciones Todo el tiempo Para mejorar Lo que uno está haciendo Creo que en ese sentido No tengo nada que decir Al contrario Me parece muy bien Yo también escuché Facundo La declaración del técnico Él dijo que hay Del presidente Del presidente Tienen un partido Por la Copa Argentina Antes de fin de mes Ustedes ¿No? No está confirmado todavía Porque lo escuché No es el 25 o 26 Pero no está confirmado Porque él dijo Después del partido ese De la Copa Argentina Bueno nos sentaremos A charlar y evaluar Y qué sé yo Pero se lo notó Como un poquito escéptico ¿No? En el sentido de que Cuando lo apuraron Un poco en la pregunta Dijo no Por supuesto Tiene contrato Va a seguir Pero no se lo notó No se lo notó Planificada la pretemporada O sea en el sentido Le damos para adelante Y bueno Nos sentaremos a charlar Como lo hemos hecho siempre Está bien Estaba pensando Viste que En el fútbol argentino Cuando Si vos ponés 3-4 delantero Y te va mal Hay como un elogio Pero cuando Son medio Que ponés un solo delantero Y te va mal Uy que amarrete Por eso pasó ¿Estás convencido? ¿Volverías a hacer lo mismo De en algunos partidos Jugar con un solo punta? Más allá que Después tenemos que tener A considerar Si Milito Es aquel win Que nació en Boca O es el que Que a veces juega De 8-7 Disparado de la mitad De la cancha ¿Estás convencido? ¿Volverías A ser austero A veces De poner un solo punta En algunos partidos? ¿O lo marcas? Sobre el hecho consumado Que ha quedado eliminado De la copa Lo marcas como que Pudo haber sido un error Mirá Si Si lo decimos Por los últimos partidos Que jugamos Contra el Mineiro Que pusimos a Licha Pusimos a Oscar Pusimos a Tito Y pusimos a Acuña A Noir A Romero A Alisandro Y a Acuña Si nosotros decimos Que él Que Que es un solo delantero Si digamos Es un solo delantero Pero Noir Llega siempre al área Acuña llega al área Romero llega al área Los laterales Nosotros queremos E insistimos Para que lleguen al área O sea Para mí Ponen un jugador En una posición Y tiene que actuar Como En la posición Que le toca Y Yo siempre digo Que Bilardo decía Un lateral Es lateral Pero cuando llega Al medio campo Es medio campista Y cuando llega al área Tiene que actuar Como un delantero Y tiene que hacer el gol O sea En ese sentido Yo pienso igual Está bien Quizá no tiene El alma Del gol Que tiene Elisandro Acuña Por ahí Pero son jugadores Que En el entrenamiento Nosotros vemos Que llega al área Que tienen buenas definiciones Que definen bien Romero Tiene muy buena Llegada A media distancia Llega al área Ha hecho goles Acá de cabeza Estando con nosotros Noir hizo muchos goles Que estando con nosotros O sea Son jugadores En ofensiva Y los laterales También con nosotros Han actuado muchas veces Como delanteros Y lo han hecho muy bien O sea En ese sentido Lo volvería a hacer Y fuimos superiores Los dos partidos Fuimos superiores Minairo Creo yo Objetivamente hablando Sé que es muy difícil En mi lugar Hablar objetivamente Pero no fui el único Que lo dijo Lo dijo mucha gente Entonces Por ese lado Lo debería hacer Ahora Hubo partidos Por ejemplo Que nosotros pusimos A Diego A Gustavo A Lisandro Y a No me acuerdo Quién era el otro Y a Romero Y a Oscar Romero Por ejemplo Contra Boca Y no creamos Ni una situación de gol Bueno Bueno Pero Entonces Perdón Para que la fiera Están jauladas La fiera Dijiste Bilardo Dijiste Bilardo Y a la fiera 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 No, no, no Buenamente Bueno, buenamente A dicha López El día lo pusiste De tres El día de la cancha de boca Facundo Si vos a un jugador Le das una Lo pones Y si pongo tres delanteros Y le das una responsabilidad A uno De que juegue atrás Completamente atrás No está poniendo Tres delanteros Mirá La semana Justo una semana antes Habíamos jugado De la misma manera Contra Deportivo Cali Y habíamos ganado Tres a uno Y podíamos haber hecho No sé Cinco o seis goles Y fue el equipo Una maravilla Y todos Todos me felicitaban Porque habíamos puesto Tres delanteros Antes del partido con boca Y hicieron una encuesta No me acuerdo En qué programa Y decía que el 65 70% Estaba de acuerdo Con lo que ha sido Claro No, no Pero yo también Después del partido Yo me asombré Antes del partido Digo ¿Qué viene este muchacho? Va a jugar a la cancha de boca Con tres delanteros Ahora después vi Donde jugó Lichalope Vi donde jugó Lichalope Y dije No, me mintió este monje Me mintió Me mintió Vos siempre fuiste el bueno Y yo el malo Mirá que hago apiado Agua apiado En las peores canchas Que no se corte la comunicación Por favor Eso iba a decir La verdad que te damos récord Que no se vaya a cortar la comunicación No por general paz No por general paz Y la verdad que Un milagro No pueden jugar la final Hipotética Si pasan los dos cuartos Pero si la semifinal Supongamos que se encuentran En semifinales Con la chance de jugar la final Tres opciones Ni mirás el partido Ni lees los diarios Ni querés enterarte De nada que haya pasado O te duele menos Que pase central O te duele menos Que pase boca No, lo miro Lo miro Yo la verdad que Cuando se dan Hechos importantes Lo miro Después no sé La verdad que quisiera Que no se des A esas propuestas En el final Nada más Ah, que tienen eliminado antes Mirá que cuarta Pero no dijo No dijo ¿Por cuál de los dos? ¿Por cuál de los dos? Pero cuál es La puñalada más grande No puede responder El otro día El otro día Estaba jugando Una nota de Maxi Rodríguez Y dice que le cuesta mucho Hablar de central Bueno, a mí me cuesta mucho Hablar de central Y la boca Así que no No podría hablar Muy bien De los dos Es así No lo comprometan Muy bien Estuvo bien Muy bien Muy bien Muy bien Menos mal que no aprendes de Pagani Dijo que lo mira Pero que le tira Desde el sillón Le tira piedra Al plasma Le tira piedra Indirectamente Voy a ver los cuartos De final Con la ilusión De que no haya semestinales Bueno Estaba jugando en Rivas Hace un montón de tiempo De preguntas pasadas El tipo juega en Rivas Pero tratemos de ser justo Vos por ejemplo ¿Qué equipo Más viejo? ¿Qué carajo le importa? ¿Qué carajo le importa? ¿Qué carajo le importa? Para el central Sí, Leo Perdón Que falta la pregunta de Horacio Siempre Horacio me hace una pregunta En cuanto a los enganches A todas esas cosas Bueno, vos alguna vez te disparaste Que ya no existe Como de enganche Que ya no existe Él dice que no existe los enganches Y vos que esos cinco A más de un enganche Habrás marcado No, no existe No, existen pocos Los matan a los enganches ¿Quién? Los poncios ¿Los poncios matan a los enganches? No, él no Él ya está en primera Lo matan en las inferiores Después lo agarra a este en la primera Y lo revienta No, no, no Pero escuchame Horacio Entre un enganche y poncio Para jugar de visitante En un partido de copa Bueno De cinco adelantado Se para como enganche Claro Según quien sea El enganche ¿Qué? Él no es enganche Pero ha jugado ahí adelante No, sí, no es enganche Vijo Él mismo te estuvo explicando Juega el cinco, viejo Pero no ha jugado ahí adelante Mal, mal No juega bien ahí Ah, mal Él tiene que jugar En el puesto donde mejor juega Vijo ¿Pero vas a ser técnico vos? ¿Vas a ser técnico, Leo? Sin duda No, bueno Todavía no sé Todavía no sé La verdad que Tampoco te hagan que tener 23, 24 No, por eso Por eso Pero no Hoy no me veo Hoy te digo que no me veo Y después el día de mañana Salgo de esto Y no sé hacer otra cosa No tengo duda Vamos al hipotético caso, Leo Vamos Vas a jugar Vas a ser técnico de River O de Newbles Y vas a jugar de visitante Al Morumbí Al Morumbí Un San Pablo De Tele Santana Sí Y si hay un Poncio Tengo que poner Si hay alguien parecido De cosas Muy bien O sea Dale Sandro al banco Y jugamos con un 4-4-5 Con Poncio Con Poncio ahí Hay que cuidar de sí Andrés lo saco al costado Y le digo Andrés mirá Ocupate que el tren No pase Por un bit Que el tren no pase ¿Cómo vas a mandar Al cabezón? Con 39 años Porque va a tener 39 La cuestión es que Andrés Lo ataque al tren ¿No? Que el tren Ahí está Ahí está Y Horacio ¿Vos qué opinás? ¿Cómo me dicen Que aprenda yo? ¿De alguien que está hablando Cómo se puede? Que está siendo inteligente No tengo nada que aprender Lo que tengo que decir De fútbol ya lo sé Once Poncio Le gana No tengo nada que aprender Escuchame Once Poncio Le gana a Once de Alessandro Se cortó la comunicación No No, no No, no Porque acá Acá Esteban Edul dice Que Once Bufarini Le ganan a Once Romagnoli Once Poncio ¿Le ganan a Once de Alessandro? Para mí la pregunta Y bueno Depende de qué cancha Hay que ver Yo Ve el contexto A ver Que es lo que Cualquiera Lo que se puede hacer Caraca Felicitante Pero mi viejo Te pusiste casetero Vos estás convencido Once Poncio Le gana ¿Quién tiene que buscar resultados? ¿Quién tiene que buscar resultados? Ahí hay cosas Los dos Arranca al 0-0 No, 0-0 Arranca Es el tercer partido Si no vamos penales Los Poncio Ya entra El vestuario Ya ¡Vamos! Vamos Horacio ¿Qué decimos Horacio? Uy Que pierden por 4 goles ¿Quién? ¿Los Bufarini Los Poncio Frente a los de Alessandro Se comen cuaterno ¿Los Poncio? Total es algo Totalmente incomprobable Pero mirá la confianza Que te tiene Horacio Totalmente incomprobable Pero a mí me gustan Los tipos que juegan Bien a la pelota Si hay once Que juegan bien a la pelota Y hay que recuperar Primero hay que marcar Primero hay que marcar Pero Primero hay que sacar De la pelota A los contrarios Y se la saca Poncio Y la llevan los Poncio Y hay muchos Y los de Alessandro Que no sabe marcar Pegan pata Y los Poncio ¿Cómo la llevan? ¡Para, para, para, para! Que ha hecho algún gol Digamos, no es un jugado Pero no se puede comparar La característica De los jugadores Muchachos Es todo incomprobable Son todas preguntas Para ganar tiempo Y terminar el programa Duy Además, la pelota La pelota va más rápido Que los pies Así que si se la pasan Entre ellos Tiene que pasar Y ya está Ellos determinaron Que ganan los Poncio Muy bien Ganaron los Poncio No podemos perder tanto tiempo Tiene tanta gente Que no está bien ¿Panico eso ¿Quién elegido? Poncio Poncio ¿En qué? Dale Alessandro Perduda, leo Pero me gusta ese cudo Horacio Horacio No, falta ir No, porque define Yo no estoy de Alessandro Dale Alessandro Yo, pero a mí me gustan Los jugadores como de Alessandro Define Define La apostación Leo Leo Voy a definir yo Que me hablas escuchado Todo este tiempo Como te he bancado En este momento Qué tibiosos Dios mío Tú 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 Se cortó la comunicación Se cortó la comunicación A nosotros le pedimos Que se salga el casino A los protagonistas Y cuando tenemos ¿Cómo elegir Entre el poncio y el saldo? No se puede No, puede como elegir La papá No se puede Está bien Después esto Viste Como es Hay que decidir Y después gozo Si te equivocas No pasa nada Después puedes remediar ¿Sabés por qué digo De Alessandro Leo? Porque vos lo conoces a Andrés Andrés no es de los enganches Livianitos Que si la pierde No pasa nada Yo te agarro un poncio Y a Andrés Te lo hago calentado Y ya está Vos decís que lo hacés entrar rápido Enseguida Enseguida Bueno Leo Te agradecemos Gracias y felicitaciones Cómo ha mejorado este país Que ya no se corta Sobre la General Paz ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de la General Paz Estamos ahora? No, no Ya estoy llegando a Núñez Ya bajaste La bajaste para el barrio Muy bien Muy bien Ya bajó Un milagro que pasaste Por el centro atómico ¿Cómo es de ahí? No se cortó ¿Cuál es el tanque ese grandote Que está ahora su institución? No, no se cortó Muy bien De verdad bien Bueno Abrazo grande Leo Gracias por atenderme Un saludo para todos Leo Poncio Muy bien Poncio Ponce Poncio le gana a Anzio de Alessandro Para vos Que estés calentando A Anzio de Alessandro en tu casa Que estás mirando Ponce Poncio te gana A Anzio de Alessandro Una cosa incomprobable ¿Cómo incomprobable? Nosotros no podemos Somos un tipo Más o menos serio ¿No? ¿Qué es esa estupidez? No, ¿sabés qué dice Horacio? Si lo reyes se pica por la duda ¿Qué te iba a felicitar Alessandro? Ay me elegiste a mí Me elegiste a mí ¿Yo? ¿Alessandro? No Me gustan más los jugadores Como de Alessandro Que los jugadores que Tienen el fuerte en la marca Edul Edul cree que once Bufarini Que me encanta Bufarini Después ganan a once Romagnoli Para mí gana Romagnoli ¿Qué querés decir? Sin lástima que no está En el pan y queso Siempre elegí a los Romagnoli Sin exageraciones Sin exageraciones Ganando Y sin los fuera de serie Ganando No podés contar los fuera de serie Esteban Pará Sí En el mundo del fútbol Los jugadores mismos te dicen Que cuando juegan los picados Entre ellos En los entrenamientos Para el lado que juegan los defensores Siempre le ganan A donde juegan los delanteros Dicen eso Los que juegan Hay una anécdota muy grande Perdón Que la haga Pero no está Once meses Habla de la selección Romagnoli Habla de la selección De Coco Basile en Chile Marcado Central La selección de Coco Basile en Chile Horacio Vos estabas ahí En el 91 En el 91 Todo bien ese equipo Alguno le pedía que jugaran juntos La Torre y Leo Rodríguez Y un día probó Coco Y los puso a La Torre y Leo Rodríguez Y del otro lado puso A Zapata con Estrada Que era el Pac-Man Digamos Sí, sí Bueno Ganaron los que jugaban Con Franco Y demás Y Simeone Pero era un medio No tan Lujoso En cuanto a la pelota Pero que Te mordía todo el partido Y terminó ganando Esteban Esteban Vos querés acortar ¿Quién terminó ganando qué? Terminó ganando esa práctica Y por eso no jugaron juntos Y no jugaron juntos Jugaban o La Torre O Leo Rodríguez Pero no jugaron por esa práctica Tengo la noticia del día Pongámonos contentos todos ¿Qué pasó? Pongámonos contentos todos Escucha Edul Acaba de escribir Pato Burlone Se concentra Toranzo contra Unión Viernes 19 horas Vamos viejo Bien Patricio Bien Patricio Bien Pato Burlone que está ahí Muy bien Esteban Vos querías decir algo Perdón eh Buenas tardes Porque Si no me engancho con esto Que estaban diciendo De los 11 contra los 11 No 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 me voy Es muy factible Es muy factible Que los jugadores de esfuerzo Se va el campeón Puedan rebuscársela Se va el campeón Se va el campeón Se va el campeón Se va el campeón Pero es más difícil Pará este va Pará que se va Se va Pero ¿Sabés qué pasa? Pedile por favor Esteban Por favor campeón No abandones campeón No abandones Pará pará No abandones campeón Te dice No abandones campeón Quiero verte otra vez No abandones campeón Bueno Yo pido Escucha Yo puedo hablar ahora De acá Se hagan un poco de respeto Por los televidentes Basta de hablar Y vos que te vas Y vos te vas de lair Y vos que te vas para educado ¿De qué respeto hablar? Te vas de la patada Porque no puedo aguantar Vaya esta estupidez De 11 Si no Una cosa incomprobable Incomprobable Veamos cómo sale A la larga El fútbol 11 Esteban Edul Viniendo a un programa informado Bien Bien empilchado Bien acomodado La barra Canchero y fachero O 11 Pagani 11 Edul Edul tiene que Ahí está Tiene Edul Pero cómo se determina Si vos tenés un cuadro Por ahí lo tiene Y no lo lleva a la tele Ustedes lo conocieron A Gagliardo Jugador de fútbol Que jugó un estudiante Y en Racing Hace muchos años En el Racing Incluso campeón De 51 52 Bueno Hubo a Gagliardo Sobrino Sobrino de este Gagliardo Qué español Qué colores los españoles Vino con su mujer Alejandra Cuatro hijos Todos están viendo el programa Un saludo muy lindo Esto Que me regaló Muchas gracias Sabes que Estábamos Perdón Esteban Estábamos por empezar Ahora Nuestra charla Con Facundo Saba El técnico de Racing No podemos hacerlo Porque está tentado De lo que acaba de escuchar Lo vamos a hacer Después del corte Claro está Vos querés decir algo más Desde Formosa Donde hoy vas a comentar Vélez Esportivo Barracas Por la Copa Argentina Aquí estamos Yo desde el jueves El partido igualmente Va a ser más que agradable Junto al plantel de Vélez Me levanté Vi la nota de la golpe Les propongo a todos En algún momento Hablar con Nelson Vivas Con el técnico de estudiantes Y que desarrolle la teoría De los perros en la avenida Hoy el fútbol Para los jugadores Es como ser un perro Y estar en una avenida Por la cantidad Y la velocidad De cómo corren el resto Por eso me parece Más que lógico Lo que dijo la Volpe Porque los espacios en la cancha Siguen siendo los mismos Hace muchos años La cantidad de jugadores Siguen siendo los mismos Hace muchos años Y cada vez juegan peor Esos jugadores Que aprendan a jugar Si todo es igual Que aprendan a jugar A la pelota Tac 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 Y que juega el once Basta de decir estupideces Uy no te enojé Boreni por la Volpe Pero escucha Déjame decir esto Se puede ser Se puede ser Se puede ser preciso Y veloz Al mismo tiempo Es solo cuestión De los elegidos La precisión En velocidad Hay que elegir Bueno jugador Y que muere Bueno jugador Si hay menos congestión Es más fácil Que vos seas preciso Por eso la teoría De la Volpe Es totalmente acertada No ves cuando los partidos Se rompen Porque les echan jugadores Que se hacen mucho más dinámicos Es la gran virtud de este Lanús Si no el corredor Siempre le va a ganar al talentoso Lanús juega así Bueno eso Todo atrás Todo atrás Y tiene pelotazo para arriba Central tira todo atrás Y todo pelotazo para arriba Joder Cruz Los tres mejores equipos Los tres mejores equipos Del campeonato No juegan como queremos Esteban Edul Esteban tenemos que hacer la pauta Y listo No hay manera Es difícil que se mantengan en el tiempo Sí Ah bueno Siempre que arriesgas Es más difícil Porque asumís un riesgo Reconocido por todo el público Trabajador y futbolero Después de la pausa Lo vamos a charlar con Facundo Saba Entre otras cosas Por supuesto Pues el técnico de Racing Y además de tener dos partidos Por delante Tiene una nueva temporada Esteban vos quédate por ahí Que ya vamos a volver Antes de dos y media Pausa Y venimos con Saba